18 6 10 ya vamos a iniciar espere ya estamos en línea un saludo cordial a todos los seguidores buenas buenas tardes para todos los oyentes todos los seguidores de los motilones se ve soy rojinegro deportes r17 la página de la comunidad resultados liga y mayor el motilón digital y demás páginas aliadas chinácota sports también que están compartiendo esa transmisión se viene la fecha número 5 del torneo betplay orso marzo en condición de local recibe al cúcuta deportivo orso marzo con 7 unidades el cúcuta deportivo con 10 y ya los equipos están listos en el terreno del juego para empezar con este espectáculo futbolístico y como siempre aquí con el combo de soy rojinegro y los motilones se ve llevándoles toda la información completa y empezamos saludando a uno de nuestros comentaristas favoritos sin duda alguna Johnson Rojas Johnson bienvenido que bueno tenerlo una vez más acá en las transmisiones con nosotros Johnson Johnson estará listando el agua por ahí bueno sí vamos entonces con Leonardo Duque Leo un saludo especial ahí estoy ahí estoy lo que pasa es que sí claro lo que pasa es que cuando uno se pone a ver las otras páginas entonces se desactiva el micrófono no sé por qué pero bueno aquí estamos para comentar lo que va a ser ese partido entre el marzo y Cúcuta deportivo una nueva obligación del Cúcuta para sumar seguir sumando en lo que es el torneo de play dos mil cuatro primer semestre y ya los equipos en la cancha listos en la última charla que hacen los jugadores en el centro del campo y muy cerquita al centro del campo mientras Orso Marzo empieza a tocar la pelota y les voy a presentar al hombre que nos va a transmitir las emociones hacer vivir cada gol del Cúcuta deportivo como si fuera ahí en el propio parlante que tenemos el señor Leo Duque el general de la narración Leo muy buenas tardes hola Johnson que tal muy buenas tardes para ti para el vikingo Rafael Arámbula para toda la gente que se conecta con nosotros y que nos va a acompañar a este compromiso en Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar con un césped en regular me parece que en regular condiciones pero bueno ya está listo con su uniforme tradicional Cúcuta deportivo titular hoy Jonathan Agudelo lo premia el técnico Federico Barrio Nuevo por su gol en el compromiso anterior frente a Boca Juniors se va a mover entonces la pelota todo dispuesto todo listo Cúcuta deportivo ya listo entonces para enfrentar su quinto partido en este torneo de ascenso y usted como siempre lo va a vivir acá en Soy Rojinegro y en los moterones TV movió la pelota entonces Cúcuta deportivo ahí está entonces el juego en marcha ya está saliendo por el sector de la izquierda Mauricio Duarte juegan hacia atrás aparece Cristian Díaz que hoy es titular también con Cúcuta deportivo al igual que Santi Guzmán jugó para Kevin Moreno que en largo está jugando buscando a su compañero Agudelo y entonces la pelota queda ahora en la gente del equipo de Orso Marzo ahí está el arquero Obando que juega hacia el sector de la izquierda para Johan Escobar buscando Escobar en largo a Goluz a Brady Goluz el número 17 pero recupera la pelota Cúcuta deportivo atención que sale por la zona derecha el conjunto motilón con Zúñiga buena pelota para Agudelo que está en área remató de espaldas al arcojón ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cúcuta! ¡Deportivo! 43 segundos ¡Gol! ¡Del motilón! Primera llegada ofensiva del conjunto cucuteño apareció Zúñiga el mismo hombre de la jornada anterior en su pase habilitó a Agudelo de espaldas al arco bajó y en la pelota y definió cruzado ahora en Palmira Orso Marzo 0 Cúcuta deportivo 1 Agudelo lo hizo muy temprano el Cúcuta deportivo abre el marcador una acción individual justamente de Jonathan Agudelo y es que cuando los goleadores entran en esa racha de marcar de manera continua pues no hay quien los ataje y eso es lo que ha hecho Agudelo aprovechar la oportunidad que tuvo en el partido anterior y ahora pues volver a marcar sobre los 43 segundos no puede entender el técnico de Orso Marzo Steven Sánchez que fue lo que pasó en digamos en esa control sobre el jugador número 32 que llega a 59 goles Rafa se da 59 goles a un solo gol de los 60 y sigue y sigue subiendo sigue acercándose en la tabla de goleadores ya es sexto Jonathan Agudelo y entonces marca su segundo gol en este año 2024 la misma fórmula Zúñiga Agudelo que ya le está dando réditos al Cúcuta Deportivo gran gol e importante el dato a un gol de los 60 Jonathan Agudelo tenemos lista también la imagen especial para Agudelo cuando llega a sus 60 goles muy bien aquí está entonces otra vez el partido con la pelota de Cúcuta Deportivo tres minutos ya del primer tiempo Cúcuta Deportivo ya está ganando 1 a 0 Rafa ahora me tiene lista la tabla de posiciones sale desde el fondo Mauricio Duarte que juega para Steven Monsalve que otra vez es titular apareció Duarte en campo propio Cúcuta Deportivo con la pierna izquierda juega hacia adelante manda la pelota a un costado el jugador del equipo de Orso Marzo Joao Salazar nuevo saque el lateral que favorece Cúcuta Deportivo bien, bien, bien Cúcuta entonces ya desde bien temprano sacando ventaja en Palmira en la zona defensiva maneja la pelota Hernán Pertuz juega para Kevin Moreno el número 3 defensa del conjunto Motilón pero ahora jugando todos los partidos con Cúcuta Deportivo entregó para Lucas Ríos Lucas Ríos es derribado por el número 17 por Brady Goluz cometen falta y el juez central sanciona la falta Rafa entonces con la tabla de posiciones cómo queda Cúcuta Deportivo con este triunfo parcial abriendo la quinta jornada bueno el Cúcuta Deportivo que con esa victoria parcialmente el equipo Motilón está siendo primero con 5 partidos jugados eso sí el equipo de la parte alta de la tabla que está con más partidos 13 puntos de segundo está Huila que ha ganado todos sus partidos y tiene 12 y ya le saca 5 puntos a Llaneros Real Cartagena Unión Magdalena Deportes Quindío y Orso Marzo en el séptimo lugar que todos tienen 7 puntos y los 8 los Sierra Leones con 6 unidades bien ahí estaban entonces esos detalles ataca ahora Orso Marzo llega por la zona izquierda aparecía salcedo la pelota la saca en zona defensiva Pertuz atención está atacando Orso Marzo maneja la pelota ahora el conjunto de Cúcuta Deportivo bien recuperó el esférico Steven Monsalve que se apoya en Mauricio Duarte sale Mauricio Duarte por el sector de Oriente de Sur a Norte está atacando Cúcuta Deportivo en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira le pone un freno y tranquilidad a la salida William Parra ahí estaba bien encontró un punto de apoyo en Kevin Moreno y ahora para Santiago Guzmán que jugó hacia adelante aguanta la pelota bien Luis Zúñiga bien Zúñiga atención jugó para Parra desborda por derecha Zúñiga atención aumenta el freno juega por abajo buena pelota para Parra le pasa por un costado Lucas Ríos devolvió para Zúñiga abierto por el sector de Occidente Cúcuta Deportivo maneja todavía la pelota jugaron para Lucas Ríos poco largo el pase de William Parra y entonces recuperó en zona defensiva ya el conjunto de Orso Marzo ahí está Golis jugando de espaldas al arco la pelota se envía a un costado a verá entonces Rafa aproveche saque lateral que favorece a Orso Marzo bueno vamos de esta manera con los patrocinadores y empezamos con el hogar donde pueden conseguir todas las herramientas todos los productos para la construcción la ferretería el hogar mejor dicho la casa de la productividad vamos con Agrofer distribuidora Agrofer nos dedicamos a la distribución especializada de una amplia gama de herramientas para los sectores agrícola ferretero y de construcción proporcionamos soluciones integrales para el éxito de nuestros clientes número de contacto 319 40 75 313 ubicados en la calle sexta número 7 guión 61 en el centro de Cúcuta ya saben donde en Agrofer pueden conseguir todos sus productos la de la mejor calidad y de las mejores marcas 130 conectados Leo en estos primeros minutos bien bien ahí vamos de poco subiendo está Cúcuta Deportivo por ahora haciendo un buen compromiso en Palmira maneja la pelota Luis Zúñiga recibe la marca del jugador Carlos Hernández me parecía que le cometía falta el juez central dejó seguir la pelota le corresponde a Cúcuta Deportivo quedado allí derribado Luis Zúñiga manejando la pelota y por ahora tiene el esférico en su poder Cúcuta Deportivo va a tener un saque lateral a su favor Johnson ha entrado bien Luis Zúñiga un muchacho que fíjese le sacó el puesto a Julián Angulo incluso el propio Cristian Mosquera eso es lo importante de tener hombres que tengan ganas que tengan hambre de figurar en este Cúcuta Deportivo y le favorece mucho al equipo ese gol tan temprano a los 43 segundos porque ya desde la obligación en este momento es Oso Marzo Cúcuta está bien plantado en defensa y aprovechando su salida por ese sector por el sector derecho con Zúñiga que como lo dice Leo está haciendo una buena presentación en estos primeros minutos del compromiso Mauricio Arques técnico de Oso Marzo me parece que jugó en Real Cartagena y creo que en Cúcuta Deportivo también estuvo presente aquí está con la pelota recuperando a Oso Marzo ahí está la tarea para el vikingo en el equipo del 2012 Mauricio Arques con De La Pava si mal no recuerdo por antes de marca le tengo otro dato ya mismo le tengo la tabla de máximo goleador de la historia del Cúcuta Deportivo el top 3 conformado por Uruguayos el primero José Omar Verdun 169 goles mucho más abajo está Viviano Zapirain con ¿cómo? Viviano Zapirain Zapirain con 89 goles está Luis Milok con 80 en el cuarto lugar está Hugo Horacio Lóndero con 70 goles y el más cercano para Agüelo el uruguayo Ramón Villaverde con 61 goles Agüelo está sexto con 59 goles siendo además el máximo goleador histórico del Cúcuta Deportivo de nacionalidad colombiana bien, bien el Marciano Milok tercero entonces con 80 goles luego el gran Hugo Horacio hasta qué puesto creen que Agüelo puede escalar en esta lista Leo no, bueno como va de pronto puede superar a Londres ¿por qué no? incluso también le mete ficha a Marcelo Milok pero bueno todavía queda mucho tiempo ¿cuántos años tiene Agüelo? 32 Agüelo creo que tiene va a cumplirlos creo que todavía no los tiene tiene 31 en diciembre cumple los 32 acaba de cumplir 31 y le falta le falta todavía por lo menos 3 años más para jugar Cúcuta Deportivo creería pero bueno va a depender todo por supuesto de lo que suceda con Cúcuta que este año sea sea el año para regresar a la categoría A Santiago Guzmán ganó la pelota y de cabeza devolvió el eférico al campo rival no alcanzó a dominar la pelota Luis Zúñiga el eférico se va afuera saque lateral que favorece a Orzomar solo hace Johan Escobar con sus brazos jugó a un costado le entregó la pelota a Samir Mayo que volvió otra vez para Escobar nuevamente con el eférico está apareciendo Deyson Copete el número 6 entregó un costado para su compañero en defensa central ahí estaba llegando Darío Bonilla Darío el número 4 juega hacia adelante entrega la pelota el número 16 ahí está apareciendo ahora Carlos Hernández juega en largo lo buscaron a Carlos Hernández número 10 atención con pierna izquierda manda la pelota la día bien responde correctamente el arquero Elvar Esteban 10 minutos Johnson Rojas 10 minutos en Palmira por su marzo 0 Cúcuta Deportivo 1 empieza a volverse importante el manejo de la pelota la concentración que tengan los jugadores del Cúcuta Deportivo nunca antes habíamos empezado tan temprano en este torneo ganando un partido y eso pues da tranquilidad pero tampoco se puede acceder en la confianza Carlos Hernández se dejó una pelota jugó a un costado entregó el eférico y se apoyó en Johan Escobar que sale por la izquierda Escobar enganchó hacia adentro va por la mitad del campo atención que se viene Orso Marzo remata desde afuera el impacto aparecía allí el jugador Juan José el número 27 la pelota se estrelló en nombre del Cúcuta Deportivo y ahora responde Cúcuta Deportivo aparece Zúñiga juega para Lucas Ríos le hace la diagonal a Gudelo no se movió el jugador de Cúcuta Deportivo a Gudelo justamente y entonces la pelota la envía a un costado el jugador Andrés Zuluaga saque lateral que favorece a Cúcuta Deportivo 11 minutos del primer tiempo en Palmira Orso Marzo 0 Cúcuta Deportivo 1 ya le voy a preguntar al vikingo Arámbula los comentarios de la gente a ver qué dice el hincha motilón que gana en Cúcuta por el momento tan temprano Ríos juega hacia atrás para Kevin Moreno jugó para Santiago Guzmán sale por la zona derecha Cúcuta Deportivo más atrás para Moreno Kevin entregó bien el refrigo para Hernán Perratuz capitán de campo Hernán jugó y devolvió la pelota para Kevin Moreno ahí está Moreno juega en largo con pierna derecha se apoya en Zúñiga antes estaba quitando la pelota Johan Escobar recuperó Orso Marzo maneja el refrigo el equipo local en zona defensiva con Mosquera Mosquera ahora para Bonilla Darío su nombre Darío juega por abajo sale por la zona derecha por el sector de oriente Orso Marzo con Salazar Salazar hace una acción individual bien le estaba quitando la pelota Steven Monsalve continúa Orso Marzo con la pelota atención que está atacando Orso Marzo queda el refrigo en el área queda para Hernández está adelantado la acción no valía la acción no valía se detiene el partido vikingo Arámbula con los datos con los comentarios de la gente bueno por acá también vamos a empezar a saludar a los aficionados dice Aldair Suárez este es el año de nosotros confío en mi doblemente glorioso también Luis Alfonso García Pavón dice Cúcuta 3 Orso Marzo 0 Jefferson Rodríguez comenta Soacha presente también tenemos a Gustavo Chamorro que nos saluda al igual que Brian Helves Hernández dice del corregimiento de Aguaclara zona rural de Cúcuta apoyando al Cúcuta Deportivo vamos por esos tres puntos Sobrino Toms también está comentando y Néstor Guillermo Buitrago Pavense dice vamos equipo que si se puede esos son los comentarios de la gente que está en el chat de la transmisión comentando y apoyando al Cúcuta Deportivo aquí está entonces por la zona izquierda Orso Marzo con la pelota está Johan Escobar para realizar un nuevo saque lateral Escobar con la pelota se apoya en su compañero Jeymar Ramosquera número 15 Jeymar y el esférico devolvió para Escobar sale por la zona izquierda Orso Marzo le espera Cúcuta Deportivo bien ubicado allí en la zona media con Ríos con Parra con Zúñiga sale ahora a la marca Steven Monsalve lo aguanta a Darío Bonilla también aparece en su lugar se viene Orso Marzo juegan por abajo por la zona derecha preciso en la marca concentrado Hernán Pertuz manda el esférico afuera a un nuevo saque lateral que favorece a Orso Marzo está con la pelota Andrés Uruaga lateral derecho jugó hace atrás para Darío Bonilla Bonilla ahora se está apoyando en su compañero ahí está apareciendo Johan Escobar Escobar y la pelota jugaron más atrás para Mosquera Mosquera que juega en largo está buscando a su compañero a Joao Salazar que no logra conectar bien la pelota y entonces el esférico se va afuera a un nuevo saque lateral que favorece a Cúcuta Deportivo Duarte con la pelota jugó hacia delante se apoyó en Parra devolvió el esférico para Duarte otra vez Parra aguanta el esférico William Parra pierde la pelota recupera Orso Marzo comete falta William Parra sobre el costado de Oriente una falta sobre Juan José es el segundo número 27 y entonces la pelota le corresponde a Orso Marzo atención Johnson pelota de costado que favorece entonces a Orso Marzo vamos a ver el juego aéreo importante porque está ya la presencia del jugador Hernán Pertuz con gran experiencia en el fútbol colombiano y es el hombre que también le da tranquilidad a la hora de esos cobros de costado atención que está acomodando la pelota Orso Marzo por su jugador Carlos Hernández también aparece con el perfil de la pierna izquierda Copete vamos a ver qué pasa tres, cuatro, cinco hombres de Orso Marzo llegaron al área también está Joao Salazar le pegan a la pelota el primer paro el esférico atención que está atacando Orso Marzo la pelota bien estaba allí parado William Parra en todos lados William Parra recuperó la pelota jugó para Mauricio Duarte Mauricio juega en largo sacó la pelota hacia nadie vuelve a comenzar el ataque de Orso Marzo maneja la pelota el conjunto Valle-Caucano hoy con camiseta azul pantaloneta blanca y media de color azul llega por el sector de la derecha Hernández se apoya ahora en Andrés Zuluaga Zuluaga devuelve para Hernández está de espalda hasta el arco le pide la pelota también Samir Mayo el esférico cayó al área y bien está ubicado Edward Esteban se quedó con la pelota 15 minutos del primer tiempo acá estamos los motores TV Vikingo y soy rojinegro acompañando al equipo motilón aproveche Rafael Arámbula Vikingo vamos con el doctor Álvaro Ochoa que siempre está pendiente de las transmisiones el fin de semana fue el cumpleaños de él y en aquel fin de semana estuvo contento porque el Cúcuta Deportivo pudo sumar en ese caso contra Cartagena esperemos que hoy también que está de buen ánimo viéndonos el Cúcuta Deportivo se dé la victoria aquí escuchamos al doctor Álvaro Ochoa para todas nuestras motilonas el doctor Álvaro Ochoa tu ginecólogo amigo el mejor especialista de la región uroginecología reconstrucción de piso pélvico y rejuvenecimiento vaginal citas al 300 205 20 09 ubicados en el centro de especialistas VITA en el barrio La Playa Bueno Leo vamos subiendo vamos subiendo ya vamos llegando a 150 conectados 160 conectados en la transmisión bien que la gente vaya compartiendo y nos acompañe acá en este partido importante de Cúcuta Deportivo en el torneo ascenso quinta fecha hoy sábado 24 de febrero Cúcuta juega en Palmira frente a Orso Marzo por ahora gana 1-0 se viene Orso Marzo juega Hernández pierde la pelota recupera a William Parra se apoya ahora en la salida para Luis Zúñiga que jugó para Lucas Ríos viene Lucas Ríos y la pelota una vez cometió falta Cúcuta Deportivo ahora de Lucas Ríos con su mire que levantó la pierna a Lucas Ríos y por una falta similar lo expulsaron en el partido contra Barranquilla en casa Johnson si él lo sabe él no tiene esa gradualidad para tranquilizarse es un hombre de mucho temperamento y si yo creo que esa falta de verdad a medir como para tarjeta amarilla porque se olvida del balón y va en busca del pie del jugador de Orso Marzo a ver si se atempera un poquito Lucas Ríos ¿no? no sabemos qué es lo que pasa pero por lo que ya hemos conocido es demasiado temperamental y eso es una cosa a mejorar a mejorar así es bueno con la pelota está Orso Marzo ejecuta la falta el jugador mosquera sale por la zona derecha Andrés Zuluaga con la pelota Zuluaga y el esférico jugó por abajo lo buscó y lo encontró a Samir Mayo que juega de espaldas ahora jugaron con el número 17 con Brady digo Luz envía el esférico al área quedó con la pelota Edward Esteban hoy completamente de amarillo el arquero del conjunto cuputeño con Guayos de color blanco ahí está con la pelota Edward Esteban deja pasar unos segundos hasta que viene a presionarlo Salcedo y se queda con la pelota entonces Edward Esteban vamos a ver con quién juega a jugar en largo a poner la pelota ya en juego ahí está la tiró a tierra al campo y la puso en juego Esteban que sale además del área viene a presionarlo Hernández se pega con la pierna derecha Esteban y manda la pelota a campo rival recuperó por arriba el esférico Orso Marzo sale ahora por la zona derecha con Zuluaga y aparece en zona defensiva Jaymer Mosquera el número 15 Jaymer transita con la pelota levanta su cabeza con pierna izquierda juega para Carlos Hernández que se tira al sector izquierdo ahí aparece Marca Zúñiga jugaron en la zona media con Samir Maya también estaba apareciendo Dyson Copete el número 6 otra vez Mosquera Mosquera ahora para Darío Bonilla número 4 Bonilla y la pelota se apoya en Andrés Zuluaga sale de forma tranquila y sin mucha dinámica Orso Marzo ya está en campo de Cúcuta Deportivo ahí aparece con la pelota Salcedo jugaron ahora para Copete Copete parece recibir una falta el juez central dice que no que se juegue recupera la pelota Cúcuta Deportivo ahora presiona Orso Marzo y recupera Hernández juega por la zona izquierda para Brady Goluz Goluz y Leférico llega muy solo por acá Salcedo envía Leférico al área ataca a Orso Marzo viene Marca Zúñiga mandó la pelota hacia un costado ahí saque el lateral que favorece a Orso Marzo 19 minutos ya del primer tiempo en Palmira está ganando Cúcuta Deportivo desde los 43 segundos con el gol de Jonathan a Gudelo para que el lateral para el próximo Marzo lo hace ahora Johan Escobar jugó hacia atrás para Mosquera Mosquera para Escobar ahí está con la pelota otra vez Escobar jugaron para Mosquera siempre en zona de campo de Cúcuta Deportivo mandan la pelota a la zona derecha ahí aparece Andrés Zuluaga jugaron más atrás para Tarío Bonilla Bonilla con pierna derecha jugó en largo metió un pase en diagonal bajó bien la pelota la tierra Deison Copete también está llegando allí Goluz bien recuperó Santi Guzmán para William Parra le quitaron la pelota lo madrugaron a William Parra y comete falta aquí el jugador Christian Díaz de Cúcuta Deportivo atención oportunidad para Orso Marzo Johnson no le gustó a Kevin Moreno la falta la verdad que Orso Marzo está haciendo el trabajo con paciencia buscando por un lado amplitud de la cancha busca por el centro y ahora con esta oportunidad de pelota quieta vamos a ver qué intenta en los últimos cinco partidos Cúcuta le ha ganado los cinco compromisos a Orso Marzo un dato interesante pero bueno este es otro compromiso de todas maneras hay cierta paternidad del equipo motilón sobre Orso Marzo vamos a ver quién le pega la pelota ahí está el número 27 Juan José Salcedo pero con un perfil de la pierna derecha cinco hombres en la barrera atención también aparece Mosquera y está el zurdo también le pegó a la pelota el número 27 Salcedo el esférico pasó por arriba de la defensa y también del arco así que entonces habrá un saque de portería de Kingo aproveche saque de arco para Cúcuta Deportivo vamos con otro de nuestros auspiciantes en este caso vamos con Cantera Cúcuta el club formativo que la está rompiendo y que es tendencia en la capital de Norte de Santander ¿Sabías que puedes formar parte de la mejor cantera de fútbol del país desde Cúcuta? Únete a la escuela de iniciación y formación deportiva Cantera Cúcuta visita nuestras sedes Campo Deportivo La 12 junto a Home Center Cancha Sintética Olé Barrio Caobos Sintética Soccer People Centro Comercial Jardín Plaza participa de nuestra clase de cortesía y conoce nuestra metodología escríbenos al 304-520-5488 te esperamos esta semana estuvimos precisamente con la gente de Cantera hicimos unos reportajes que ya van saliendo de a poco para que la gente vaya conociendo cómo es la dinámica y también estamos preparando unos descuentos para que la gente que llegue y que diga que va de parte de los motilones TV tenga un descuento en la matrícula y también un bono de regalo bien bien estuvimos viendo los videos para grabarlos allí y estuvo interesante lo que tiene que ver con las canchas la forma de trabajo la gente de la cantera es una muy buena opción entonces para que los niños se puedan inscribir desde los 4 hasta los 15 años así es Leo la verdad que es una gran opción les fue muy bien en el torneo nacional sub 13 recordemos que hay hasta sub 15 y que van a seguir seguramente mejorando año tras año ahorita comienzan con el torneo nacional sub 13 y ya saben en el mejor lugar con grandes dinámicas de trabajo también que encima también juntan a los padres para poder hacer pues un buen trabajo con los hijos bueno el juego está detenido Rafa Vikingo Arámbula aprovechemos porque están en este momento de hidratación los dos equipos una temperatura alta allí en Palmira Johnson es un buen momento entonces para que se hidraten los jugadores 23 minutos Orzumar se está cayendo en casa 1-0 frente a Cúcuta Deportivo en la quinta jornada del torneo de Ascensio y no viene nada mal las recomendaciones de Federico de Reuner de mantener la tranquilidad el orden sobre todo importante porque es que si bien Cúcuta ha conseguido los resultados Leo y Rafa me parece que en algunos momentos es como una carne con poco sazón es como si le faltara algo al equipo para que ya como que enamore la retina del buen aficionado sabemos que hay momentos en los que se toca bien la pelota se triangula bien el conjunto pero también hace falta también digamos más dinámica en lo que tiene que ver con esa continuidad de ataque ofensivo de saber hacer las cosas para que el momento que el rival esté al frente del arco de Eduardo Esteban pues no nos haga daño y en algunas oportunidades pues lo hemos sufrido aunque solo Júcuta recibido un gol en este torneo Leo así es lo que convirtió Real Cartagena allá en un partido bravo un partido donde Real creo que hizo mejor las cosas pero bueno al final fue empate 1-1 que va a renominar el compromiso en Palmira acá nos saluda José Gabriel Celis hombre pendiente siempre del fútbol de ascenso también de la categoría rotonda deportiva y su rotonda deportiva haciendo allí análisis y las notas siempre de todo el fútbol y también de todo el deporte en Colombia a propósito de deporte vikingo para que usted le envíe unos datos ayer rotonda deportiva que sucedió con los gimnastas norte santandereanos en una nueva parada mundial en este caso si hablamos de los resultados deportivos la verdad que han sido increíbles porque están nuevamente en final de barras paralelas que se disputarán este domingo tercero Josimar quinto Ángel Barajas pero lastimosamente la nota negativa de esta noticia es que Jairo Ruiz Casas el entrenador dio a conocer de que los recursos escasean para seguir con la concentración en Medellín cuando vuelvan a Colombia recordemos que en Cúcuta no hay aparatos debido a que se quemaron y en Cúcuta el seguro de la empresa que estaba encargada de reconstruir el techo y el escenario deportivo pues dice que no va a responder por los daños de las quemaduras entonces no hay equipos y no hay dinero para estar en Medellín entrenando cuando dices del techo y de los aparatos deportivos es en el Coliseo José Jorge en Cúcuta en Cúcuta el Coliseo exacto por eso entonces no sirven y les toca por eso ir a entrenar a continuar su etapa en Medellín en Medellín y tampoco y tampoco porque tampoco hay recursos si que que mantener a un deportista Leo en una ciudad que no es la suya pues se requiere de alimentación de transporte por supuesto la vivienda eso incrementa muchísimo los gastos de un deportista pero pues vamos a ver que hace la federación también porque estos muchachos son prácticamente la selección Colombia claro 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 exactamente y son de Cúcuta sabemos que el norte de Santander en gimnasia es potencia a nivel nacional bueno ojalá ojalá se pueda arreglar pronto los inconvenientes que hay en el Coliseo José Jorge para que ahí sí se puedan continuar los trabajos en su ciudad pero bueno aquí regresamos a Palmira 26 minutos de juego Cúcuta Deportivo está ganando 1-0 a Orso Marzo por la fecha número 5 del torneo de ascenso está con la pelota del conjunto motilón sale desde el fondo Kevin Moreno que gira su cuerpo con pierna derecha jugó otra vez en largo de forma paralela lo encontró a Zúñiga cayó la pelota en la zona media para Lucas Ríos que con pierna derecha se apoya en Mauricio Duarte Duarte ahora jugó para Steven Monsalve bien pegado a la raya Steven le hace una diagonal a Gudelo prefirió jugar hacia atrás aseguró la pelota Steven entregó para Pertuso el capitán de campo aquí está ahora Kevin Moreno sale a presionarlo Hernández continúa con la pelota Kevin Moreno venga con fuego allí Cúcuta en la salida Pertuso jugó para Duarte la pelota golpea en nombre de Orso Marzo en Salazar y entonces la pelota le queda en el saque lateral a Cúcuta Deportivo que ya lo hace lo ejecutó Duarte jugó para Lucas Ríos Ríos juega en largo lo buscó a Gudelo está adelantado está adelantado el hombre de Cúcuta Deportivo ahí fuera de lugar entonces ahora el momento es para que aproveche usted Rafael Viking Guarambula vamos también con el Centro de Rehabilitación Seire el Centro Integral también patrocinador de esas transmisiones Centro Integral de Rehabilitación Seire fisioterapia terapia ocupacional respiratoria y acuática ubicados en la avenida primera número 21 guión 66 en el barrio blanco contacto 310 22 14 1 11 180 conectados Leo vamos por los 200 en este momento bien bien ahí está entonces Orso Marzo saliendo desde el campo propio aparece Samir Mayo juega hacia un costado la pelota se va afuera saque el lateral para Orso Marzo ahí está con la pelota realiza el saque a Transurbaga jugó hace atrás para su compañero Bonilla y ahora para Jaymar Mosquera número 15 transita con la pelota Jaymar pisa el esférico prefirió devolver la pelota y la salida para el sector de la derecha ahí está Darío Bonilla también aparece Zuzluaga que juega en largo lo buscó a su compañero Salcedo aguanta la pelota Mauricio Duarte bien Mauricio en marca levanta su cabeza juega por abajo lo encuentra Steven Monsalve también apareció Lucas Ríos Lucas se apoya ahora en Parra Parra para su compañero Agudelo sale Cúcuta Deportivo por la zona derecha no alcanzó a dominar la pelota Luis Zúñiga esférico afuera saque el lateral Johnson lateral que favorece a Orso Marzo ahora quedó golpeado Lucas fuerte si hay varios pero no no es un partido con mucho juego fuerte no juego fuerte también le dieron ahí en todo el tobillo a Lucas Ríos el número 2 de Orso Marzo lo lo canalizó por decirlo de alguna manera con el guayo además que esas puntas de esos guayos de ahora son activamente un cuchillo ¿no Leo? nosotros como jugamos con Copamundo Adidas o con el Puma pues no todavía no 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 nos acostumbramos a este tipo de guayos si es difícil pero estos nuevos son bravos estos son los que utilizan totalmente el vikingo Aramble toda la gente los nuevos aquí en Soy Roja y Negro aquí está aquí está Monsalve pierde la pelota en la salida Steven que fuerte estuvo allí Cristian Díaz atento con Cristian fuerte golpe dice que no y entonces ahora se va de tarjeta amarilla Cristian Díaz es amonestado el volante de marca de Cúcuta deportivo fuerte falta sobre el jugador Copete Dyson el número 6 Johnson bueno se puso se puso caliente el partido por la acción anterior a Lucas Ríos ahora la que le comete Cristian Díaz al número 6 y bueno hay que tranquilizar también porque perder un hombre en el medio campo pues no es la falta que le hizo primero sobre Steven Monsalve y después va y cobra Cristian Díaz ese número 6 de Orsumar sobre el jugador estamos hablando del jugador a ver que se me hizo acá la Dyson Copete cometió esa falta Cristian y hay que tranquilizarse porque ya prácticamente el partido está llegando sobre el final de los últimos 15 minutos Leo bien aquí va a ejecutar la falta entonces Jaime Armosquera bueno 15 segundo defensa central de Orsumar también amonestaron a Pertuz a Pertuz también amarilla para que la sumen ahí y Cristian Díaz bien aquí ataca por la zona izquierda y llega Orsumarzo mandaron la pelota al área quedó con la pelota Santiago Guzmán tira su cuerpo Santiago cubre el esférico juega en largo lo busca a Gudelo antes llegó para quedarse con la pelota el jugador Darío Bonilla se apoya en su compañero el arquero Euler Obando jugó para Escobar le mandó la pelota a campo rival bien Kevin Moreno aguanta el esférico Kevin jugó con pierna derecha y entregó para Lucas Ríos pierde la pelota en la salida de Cúcuta Deportivo recupera ahora Orsumarzo gana el número 17 allí estaba luchando Goluz atentos remate desde afuera de Hernández la pelota se va por afuera por arriba del arco que defiende Cúcuta Deportivo Vikingo aprovecha usted con más publicidad con más gente que apoya y cree en estas transmisiones de Los Motelones TV y de Soy Rojinegro ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños el que tanto anhelas? Entonces ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander el doctor Carlos Sarmiento número de contacto 305-221-2067 Ahí teníamos al doctor Carlos Sarmiento especialista en obesidad el mejor en ayudar a cumplir las metas Goluz ataca para Orsumarzo recupera la pelota con Cúcuta Deportivo bien en marca allí está Santiago Guzmán jugó para Lucas Ríos parecía recibir falta dejó jugar el juez central Lucas Ríos y la pelota levanta su cabeza continúa en acción individual le cometen falta gracias a Lucas Ríos copete y esa es falta ese corte falta para tarjeta amarilla también fíjese que es más falta Johnson ahora sí lo vamos a estar claro que sí ahora sí ahora sí bueno hay que hacer una precisión Leo con el director técnico de Orsumarzo es Estrien Sánchez Peña es el principal y el entrenador asistente es Mauricio Alfonso Arques para tenerlo en cuenta bien Mauricio si lo vimos ahí en la pantalla yo no sé si es que está suspendido de Estrien Sánchez pero no es el que está suspendido porque claro debe estar encargado en ese momento Mauricio Arques jugó en el Cúcuta también año 2001 claro 2011 con el Nene Díaz eso 2011 2011 o 2001 no 2011 2011 ahí está justamente recibiendo tarjeta amarilla Mauricio Arques fíjese ahí lo pusieron en pantalla se conserva bueno claro con un par de kilos de más a su momento cuando juega tiene 42 años a la presente ¿no? fíjese en aquel equipo de Cúcuta Deportivo me parece a ver si usted lo busca y lo busca el vikingo Cúcuta se mete a los 8 en 2011 en la última fecha ganándole un partido a Chicó y él es el que hace el gol de tiro del tiro pénalty también jugaba ah bueno fíjese compañero de Barrenuevo el mismo equipo compañero de Barrenuevo pero bueno vamos a buscar ese dato Cúcuta le ganó a Chicó 1-0 y me parece que el gol de penalti lo hace él Mauricio Bárquez ejecuta el tiro pénalty si no fue Barrenuevo fue él aquí está entonces con la pelota Santiago Guzmán jugó para Luis Úñiga en marca estaba recibiendo a Johan Escobar que recuperó la pelota jugó el largo ahí aparece ahora Juan José Salcedo juega nuevamente ahora para Goluz sale por la zona izquierda bien estaba retrocediendo el gol deportivo y recuperó la pelota la envía afuera a Gudelo el juego se detiene está un hombre yo lo encontré con gol de Donald Millán Donald Millán minuto 87 les comento les tengo el dato 37 partidos jugó Mauricio Bárquez con el Cúcuta Deportivo entre 2011 y 2012 aquel equipo también que tuvo que jugar en Yopal y donde compartió con Barrio Nuevo con Jorge Bolaño también con varios jugadores también de esa época con el Indiecito Hernández con el Indio Hernández ese equipo también hizo parte de Mauricio Bárquez muy bien ahí estaba el dato entonces bien bien vikingo bien sí señor Donald Millán fue el que hizo ese gol de Penel claro que sí me acuerdo 1-0 sobre el final con ese gol clasificó Cúcuta a los 8 y luego en aquel momento no hubo cuadrangulares sino hubo duelos directos por lo que fue el Mundial Sub-20 que se hizo en Colombia y entonces Cúcuta le tocó la llave de Tolima perdimos allá en Cúcuta 3-2 y en Ibagué fue empate 1-1 1-1 Cúcuta ganaba 1-0 y sobre el final empataron cerca a los minutos finales Tolima Cúcuta estaba llevando la serie a los penaltis pero bueno llegó el empate de Tolima y fue 1-1 y clasificó entonces Deportes Tolima sí señor allá en Ibagué John Cine a que no sabe época de novio y la novia acompañó pero bueno un momento hasta acompañó qué tema cuando es el amor es una cosa brava pero bueno ahí está entonces ¿todavía había pelo largo a decir los pájaros todavía? no en ese momento no había ya no había bueno otra vez en juego pero Mario que era muy brava se tiró hasta Ibagué fue me acompaño aquí está con la pelota Mauricio Duarte juega para Steven Monsalve hacia atrás 37 minutos de este primer tiempo Duarte otra vez con Hernán Pertuz pone calma Miriam ahora mismo eran otros tiempos ahora si le digo que vamos a ver un partido a Tunja se complica el tema bueno aquí está con la pelota y la salida Orso Marzo aquí está Carlos Hernández con la pierna izquierda la buscó Salcedo bien recuperó la pelota en la salida Mauricio Duarte se equivocó con la entrega ahora Cucuta Deportivo con Agudelo recupera Orso Marzo ahí está en la zona media Samir Mayo jugó hacia adelante lo encontró a Escobar Escobar y la pelota envía el frico afuera hay un hombre en el suelo es Zúñiga es Luis Zúñiga que está en el suelo con un golpe en el tobillo el hombre de Orso Marzo está ahí cerca o el juego se detiene hay un golpe fuerte allí Johnson para revisar seguramente el médico niño entrará a mirar a ver qué fue lo que le sucedió si lo autoriza el hombre que dirige en este momento el partido el señor García pero sí bueno le cayó fuerte ahí el hombre de Orso Marzo fue con toda y no sé si fue en toda la punta el dedo gordo que se yo algo le pegó pero pero el partido se está calentando Leo ¿sabes? no está no está no está fácil porque la temperatura digo del juego de los ánimos se han ido exaltándose han ido subiendo ahí está saliendo con la pelota Mosquera para Orso Marzo se reanuda el compromiso sale Darío Bonilla y ahora el que aparece con la pelota es Andrés Zuluaga siempre en campo propio de Orso Marzo con la pelota está Jaymar Mosquera número 15 transita con pierna izquierda juega hacia delante gana por arriba bien de cabeza Kevin Moreno gana todo por arriba Kevin se apoya en Cris Andías que recibe de espaldas con el cuerpo acomodó la pelota jugó para Mauricio Duarte Mauricio para Steven Monsalve que aguanta la pelota también la marca de Zuluaga bien Steven Monsalve poco está ganando confianza y ya segundo partido que tiene oportunidad en este equipo que dirige técnicamente Federico Barrio Nuevo no se hace problema Johnson Federico el que juega bien lo pone Agudelo hizo el gol vaya usted a titular Monsalve respondió otra vez usted claro claro eso tiene que ser obviamente en la normativa de un entrenador que ve el fútbol primero con la necesidad de sumar y segundo con darle competencia a su nómina completa sabe que ese torneo es largo que de todas maneras hay que estar cabalgando todo el año por el tema de la reclasificación y es muy importante conseguir los resultados inicialmente y que el jugador también tenga continuidad una pelota está en zona defensiva otra vez Orso Marzo con Mosquera juega para su compañero Zuluaga ahí está saliendo ahora por la zona derecha Joao Salazar número 29 pisa el freno también la pelota se apoya en Copete Dyson su nombre Copete jugó hacia delante lo buscó a Mayo Mayo juega más atrás ahora para su compañero Darío Bonilla Bonilla con pierna derecha cambió por la zona izquierda lo buscó a Escobar ganó por arriba bien de cabeza Santiago Guzmán busca la pelota Lucas Ríos recibe ahora y sale otra vez Escobar por la zona izquierda para Orso Marzo bien parado recuperando bien Zúñiga otro que se ganó el puesto Zúñiga con la pelota aporta en defensa y aporta en ataque ahí jugó hacia delante para Lucas Ríos pierde la pelota Lucas Ríos también Zúñiga mete fuerza se le va la pelota se le va la pelota al hombre de Orso Marzo por un costado a Brady Godus habrá entonces saque lateral aproveche usted Vikingo con más gente que nos apoya más empresas acá en Soy Rofinegro y los motrones vamos con Agrofer el lugar donde pueden encontrar los mejores productos para su cultivo para su casa o para su empresa distribuidora Agrofer nos dedicamos a la distribución especializada de una amplia gama de herramientas para los sectores agrícola ferretero y de construcción proporcionamos soluciones integrales para el éxito de nuestros clientes número de contacto 319-4075-313 ubicados en la calle Sexta número 7-61 en el centro de Cúcuta vamos a ver aquí leyendo un poco de comentarios está John Díaz vamos mi glorioso hoy hay que ganar Junior Cabarico vamos mi cucutica hoy hay que ganar vamos mi rojinegro también por acá tenemos a Eduard Rincón saludos de Miami y Florida pendiente doblemente glorioso Adrián Beltrán saludos de Medellín aguante Atalaya zona norte y un saludo a todos los compañeros del INPEC en Cúcuta también Javier Figueroa saludos de Villanueva Casanare apoyando al motilón con mi esposa Lisset bueno en familia viendo las transmisiones y bueno un saludo especial para todos pero aquí también tenemos a Manicomio Martínez vamos Indio vamos dice Leo le tengo un dato de ese partido que usó así de referencia a la clasificación 21 de mayo del 2011 esa nota para el fútbol rey para el tiempo ¿sabe quién la escribió? ah sí señor yo sé alguien que conozco sí el tanque Johan García sí señor el tanque Johan qué bien el Jan Ulrich García bueno 42 minutos sigue ganando Cúcuta Deportivo 1-0 Orso Marzo nos escribe José Gabriel Celis que siempre está muy bien dateado se lo sabe Johnson y nos dice a Steven Sánchez lo expulsó el árbitro tras el pitazo final versus Tigre que fue la jornada anterior no salió a rueda de prensa tampoco el martes anterior bueno fíjense entonces ahí está el dato por eso no estaba como bien lo decía Johnson no estaba Sánchez y el que apareció es Mauricio Árquez que ya fue amonestado además por la expulsión en el partido anterior frente a Tigres en techo estuvo allí presente José Gabriel Celis con la pelota está otra vez Orso Marzo lucha por la pelota Mosquera sale por la zona derecha con Zuluaga Zuluaga pierde la pelota recupera Cúcuta Deportivo con Mauricio Duarte Duarte ahora para Steven Monsalve con pierna izquierda se apoya otra vez en Duarte 43 minutos de la segunda etapa ya estamos por finalizar el primer tiempo Jonathan Agudero que pierde la pelota y la envía afuera el jugador Andrés Zuluaga saque el lateral para Cúcuta Deportivo 43 minutos del primer tiempo en Palmira gana Cúcuta Deportivo jugó Monsalve se apoya en Duarte Duarte más atrás para Kevin Moreno lo tiene a un costado a Pertuz para él fue la pelota Pertuz ahora para Willem Parra Parra pierde el férico ahí está con la pelota entonces otra vez Cúcuta Deportivo Parra juega para Hernán Pertuz Pertuz y la pelota a ver qué hace Pertuz viene a presionarlo y con calma con precisión jugó para Moreno con tranquilidad Cúcuta Deportivo asegura la pelota Guzmán jugó para William Parra devolvió para Guzmán a ver qué hace Santiago Santiago más atrás para Kevin Moreno Kevin un té a la pelota un golpe suavecito y entonces la pelota se va afuera ahí saque lateral que favorece a Orso Marzo aparece Mosquera Mosquera juega hacia adelante para Copete maneja en zona defensiva ya Zuluaga aparece siempre Orso Marzo en zona defensiva en campo propio otra vez Jamer Mosquera Mosquera para Escobar Escobar y la pelota a ver qué hace lo presiona Cúcuta Deportivo lo presiona Lucas Ríos aguanta Cúcuta Deportivo en su campo otra vez Mosquera y aquí aparece en escena Darío Bonilla número 4 a ver cuánto tiempo más se va a jugar Johnson cuánto tiempo más allí en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira entre 3 y 4 minutos Leo vamos a ver pendientes entonces del anuncio de la terna arbitral aquí está ganando por arriba Guzmán se apoya Christian Díaz Cúcuta Deportivo está con la pelota Santiago lo presionan y envía la pelota encostado para Zúñiga Luis Zúñiga jugó para Lucas Ríos que recibe de espalda lo buscó nuevamente a Zúñiga y le cometen falta Lucas Ríos le comete falta el hombre de Orso Marzo 45 minutos ya 45 del primer tiempo gana Cúcuta Deportivo 1-0 Orso Marzo Vikingo aproveche bien vamos también con otra publicidad más en este caso con Cantera Cúcuta ¿Tabías que puedes formar parte de la mejor cantera de fútbol del país desde Cúcuta? únete a la escuela de iniciación y formación deportiva Cantera Cúcuta visita nuestras sedes Campo Deportivo La 12 junto a Home Center Cancha Sintética Olé Barrio Caobos Sintética Soccer People Centro Comercial Jardín Plaza participa de nuestra clase de cortesía y conoce nuestra metodología escríbenos al 304-520-5488 te esperamos bueno de momento solo 5 aproximaciones 3 de Orso Marzo 2 de Cúcuta y un disparo largo que fue el gol del Cúcuta poco poco lo que hemos visto en esta primera parte Leo 4 minutos jugador 4 minutos más otra vez está saliendo en zona defensiva Orso Marzo, sale con Zuluaga el juez central sanciona una falta sobre el hombre de Orso Marzo, sobre el jugador Salcedo, falta que comete Mauricio Duarte ya transitamos un minuto de los cuatro entonces de reposición que ha ordenado el juez central había una mano me parece entonces de Ruka Ríos ahí está, ya ejecutó la falta Orso Marzo, sale desde la zona defensiva el jugador Copete juega por abajo, le entrega la pelota a Jaymar Mosquera, devuelve el esférico para Zuluaga Zuluaga ahora para Copete número seis otra vez para Zuluaga, aquí aparece Jaymar Mosquera, pierna izquierda defensa central, juega por abajo, bien intuyó el pase y se lo quitó la pelota Zúñiga, le sale por el costado derecho a Budelo, Zúñiga y la pelota bien, quitó la pelota ahora justamente Mosquera, Mosquera juega por abajo se apoya en su compañero Samir Mayo, Mayo recibe de espaldas al arco gira su cuerpo, levanta su cabeza también aparece ahora en escena Álvaro Hernández, Hernández jugó por abajo, Hernández Hernández juega ahora y se viene Orso Marzo atención que viene Mayo, la pelota golpea en nombre de Cúcuta Deportivo últimos minutos ya de este primer tiempo aquí está Carlos Hernández y juega ahora para su compañero el número 29 Joao Salazar, Salazar más atrás para Hernández, aparece ahora Copete pierde la pelota, recupera bien Cúcuta Deportivo en la zona media con Cristian Díaz Cristian y Leférico, jugó para Santiago Guzmán Guzmán para Zúñiga el tirón de ladrillo, Guzmán recupera entonces Orso Marzo la pelota aparece Salazar, Salazar con la pierna derecha va hacia adelante bien, recuperó la pelota Lucas Ríos bien Lucas, y ahora está Cúcuta Deportivo salida rápida del conjunto motilón William Parra, se apoya en Zúñiga aparece también Lucas Ríos Lucas y la pelota juega para Hernán Pertuz el capitán de campo lo ve pasar a Mauricio Duarte que le pide la pelota para él fue Leférico Mauricio de espalda jugó para Cristian Díaz Cristian lo ve correr a Steven Monsalve se viene Cúcuta Deportivo buena salida por izquierda en el área está Gudelo está muy solo aquí está Monsalve juega para Mauricio Duarte envía Leférico al área el segundo palo llega Zúñiga continúa en ataque Cúcuta Deportivo mete el freno Zúñiga envía la pelota la vía se queda con el Leférico el arquero del conjunto de Orso Marzo Euler Obando le va a poner la pelota al juego el capitán de campo Obando de Orso Marzo pide compañía allí a ver quién estaba solo para entregar la pelota sale por la sola derecha con Zuluaga Zuluaga ahora para Carlos Hernández el número 10 pide la pelota ahora Joao Salazar Salazar jugó y ahí aparece Salazar con pierna derecha está adelantado Salazar no vale la acción se detiene el partido falta que favorece a Cúcuta Deportivo ya estamos en el cierre de este primer tiempo juego detenido aproveche usted vikingo Carlos Sarmiento el especialista en obesidad de Norte de Santander ¿estás en sobrepeso? ¿quieres poder tener el cuerpo de tus sueños el que tanto anhelas? entonces ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander el doctor Carlos Sarmiento número de contacto 305-221-2067 resultados garantizados con el doctor Sarmiento ya saben ahí está su número de contacto en la publicidad bueno Johnson está golpeado allí el goleador Jonathan Abudelo ¿no? está golpeado pero yo creo que ya debe dar finalización al compromiso el árbitro del compromiso parece que ya se cumplieron los cuatro minutos y pues se van a a los camerinos a realizar pues como es la charla táctica correspondiente tanto Orson Marzo para buscar el empate y Cúcuta para mantener el resultado y posiblemente para aumentarlo también me parece que en este primer tiempo ha sido un partido por decirlo de alguna manera anémico en opciones de gol muy poco han hecho los dos equipos Cúcuta pues realmente consiguió la notación muy temprano y eso de alguna manera limitó a que el equipo pues empezara como se dice a echarse un poquito para atrás intencionalmente o a veces también subjetivamente el equipo ya por condición empieza como a mantener el resultado y se tira unos metros atrás en el doble doble bloque de cuatro o con un jugador adelante cuatro uno uno para mantener ese orden ofensivo y que el Orso Marzo no logre pero realmente ha mostrado muy poco también el Orso Marzo y Cúcuta pues tuvo esa oportunidad de abrir el marcador y con eso suficiente para ir ganando siempre le hace falta una pizquita de sal le hace falta una pizquita de sabor a este Cúcuta deportivo que seguramente con el pasar de los partidos y todo lo que va a ir aconteciendo en el torneo pues la va a conseguir pero por ahora se sigue consiguiendo los resultados que es muy importante porque finalmente eso es lo que va a permitir que el equipo pues se mantenga bien en una posición en el torneo y también por el tema reclasificación recordemos que es muy importante estamos jugando dos torneos en este momento el torneo uno y el torneo la reclasificación porque hay que seguir sumando recordemos que le da más oportunidad a un equipo tener muy buen puntaje de reclasificación para la hora de definir el cupo de llegar a la primera división vamos con Rafa los mensajes y regresamos bueno vamos con una pequeña pausa en este compromiso que va ganando Cúcuta deportivo ante Orso Marzo uno por cero está el equipo Motilón quedando como líder de momento y antes de irnos a la pausa vamos vamos a hablar un poco de lo que va a ser esta fecha para que la gente sepa lo que queda el Cúcuta deportivo tiene 13 puntos está en la parte de arriba de la tabla es el primer partido de la jornada que va a tener compromisos sobre todo entre semana o sea hoy el único partido del fin de semana es el del Cúcuta de resto el lunes 26 se reanudará el segundo partido de la jornada lunes 26 de febrero 3 de la tarde Real Soacha contra Cortulua Leones Tigres a las 3 y 30 de la tarde 4 de la tarde Boca Junior contra Barranquilla Bogotá Huila ya el martes 27 de las 3 de la tarde 3 y media Real Santander Atlético Unión Magdalena Quindío a las 6 y 10 partido de equipos clase A y llaneros el 28 de febrero es decir el miércoles el día que se cumple un año más de la batalla de Cúcuta a las 3 y 30 a las 6 de la tarde perdón Llaneros Real Cartagena esa es la jornada que se va a disputar partido también importante ese de Llaneros Real Cartagena Llaneros que es un equipo también que ha estado en muchas ocasiones en la parte alta de la tabla hasta tercero de momento y de esta manera se va a desarrollar la fecha número 5 del torneo de play vamos a una pausa y ya regresamos con esta victoria parcial del Cúcuta Deportivo Llaneros Real en Kiwi Sport diseñamos y vendemos las mejores prendas deportivas para Cúcuta y a nivel nacional vestimos a la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas y a la selección Colombia de rugby contáctanos al 300-681-1351 Kiwi Sport ubicados en la calle 13N 1E35 frente al mini estadio de Guaymaral ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños el que tanto anhelas? Entonces ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander el Dr. Carlos Sardiento número de contacto 305-221-2067 En Seire queremos contarte sobre un nuevo concepto en rehabilitación física en nuestra piscina especializada mejoramos la función del sistema locomotor aquí el servicio y atención es una prioridad dedicamos el tiempo necesario en cada terapia somos responsabilidad somos honestidad somos respeto Seire un nuevo concepto en rehabilitación Vigilado Supersalud Entrenamiento niños de 2 y 3 años estimulación a temprana edad La Escuela de Fútbol Cantera Cúcuta recibe niños y niñas desde los 2 años utilizamos la diversión y la imaginación de nuestros deportistas para brindarles una introducción adecuada al deporte Juegos divertidos de competencia actividades y juegos encaminados a la habilidad motriz básica Vemos al fútbol como una poderosa herramienta de educación a través de nuestra metodología podemos estimular la creatividad y la imaginación de los niños complementando el desarrollo de sus primeras habilidades tales como aprender colores y números seguir instrucciones mejorar su coordinación motora entre otras competencias sociales como la confianza y el compañerismo Distribuidora Agrofer nos dedicamos a la distribución especializada de una amplia gama de herramientas para los sectores agrícola ferretero y de construcción proporcionamos soluciones integrales para el éxito de nuestros clientes número de contacto 319-4075-313 ubicados en la calle sexta número 7-61 en el centro de Cúcuta 219-2004-313 En Kiwi Sport diseñamos y vendemos las mejores prendas deportivas para Cúcuta Y a nivel nacional Vestimos a la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas Y a la selección Colombia de rugby Contáctanos al 300-681-1351 Kiwi Sport Ubicados en la calle 13N 1E35 Frente al mini estadio de Guaymaral ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener el cuerpo de tus sueños el que tanto anhelas? Entonces, ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander El Dr. Carlos Sardiento Número de contacto 305-221-2067 En Seire, queremos contarte sobre un nuevo concepto en rehabilitación física En nuestra piscina especializada, mejoramos la función del sistema locomotor Aquí, el servicio y atención es una prioridad Dedicamos el tiempo necesario en cada terapia Somos responsabilidad Somos honestidad Somos respeto Seire, un nuevo concepto en rehabilitación Vigilado Supersalud Entrenamiento niños de 2 y 3 años Estimulación a temprana edad La Escuela de Fútbol Cantera Cúcuta Recibe niños y niñas desde los 2 años Utilizamos la diversión y la imaginación de nuestros deportistas Para brindarles una introducción adecuada al deporte Juegos divertidos de competencia Actividades y juegos encaminados a la habilidad motriz básica Vemos al fútbol como una poderosa herramienta de educación A través de nuestra metodología Podemos estimular la creatividad y la imaginación de los niños Complementando el desarrollo de sus primeras habilidades Tales como aprender colores y números Seguir instrucciones Mejorar su coordinación motora Entre otras competencias sociales Como la confianza y el compañerismo Distribuidora Agrofer Nos dedicamos a la distribución especializada De una amplia gama de herramientas Para los sectores agrícola, ferretero y de construcción Proporcionamos soluciones integrales Para el éxito de nuestros clientes Número de contacto 319-4075-313 Ubicados en la calle Sexta Número 7-61 en el centro de Cúcuta En Kiwi Sport diseñamos y vendemos las mejores prendas deportivas para Cúcuta Y a nivel nacional El cuerpo de tus sueños El que tanto anhelas Entonces, ponte en manos del mejor cirujano especialista en obesidad de Norte de Santander El Dr. Carlos Sardiento Número de contacto 305-221-2067 En Seire, queremos contarte sobre un nuevo concepto en rehabilitación física En nuestra piscina especializada En nuestra piscina especializada, mejoramos la función del sistema locomotor Aquí el servicio y atención es una prioridad Dedicamos el tiempo necesario en cada terapia Somos responsabilidad Somos honestidad Somos respeto Seire, un nuevo concepto en rehabilitación Vigilado Supersalud Entrenamiento niños de 2 y 3 años Estimulación a temprana edad La Escuela de Fútbol Cantera Cúcuta Recibe niños y niñas desde los 2 años Utilizamos la diversión y la imaginación de nuestros deportistas Para brindarles una introducción adecuada al deporte Juegos divertidos de competencia Actividades y juegos encaminados a la habilidad motriz básica Vemos al fútbol como una poderosa herramienta de educación A través de nuestra metodología Podemos estimular la creatividad y la imaginación de los niños Complementando el desarrollo de sus primeras habilidades Tales como Aprender colores y números Seguir instrucciones Mejorar su coordinación motora Entre otras competencias sociales Como la confianza y el compañerismo Distribuidora Agrofer Nos dedicamos a la distribución especializada De una amplia gama de herramientas Para los sectores agrícola Ferretero y de construcción Proporcionamos soluciones integrales Para el éxito de nuestros clientes Número de contacto 319-4075-313 Ubicados en la calle sexta Número 7-61 En el centro de Cúcuta Bueno, volvemos nuevamente compañeros Ahora sí a lo que es el repaso de esta primera parte Y ya el comienzo también de la segunda parte Con esta victoria del Cúcuta Deportivo Leo Johnson Bien, Rafa Está ganando entonces Cúcuta En Palmira 1-0 sobre Orso Marzo Me parece que fue superior En el primer tiempo Y con esa ventaja que obtuvo A los 43 segundos Con el buen gol de Agudelo Le alcanzó Y le alcanzó por el orden Porque ha sido correcto en la marca Y porque ha sido Un equipo que ha tenido Me parece una mayor posesión de balón Johnson hablaba Que le hace falta un poco de De sabor al equipo ¿No? Como un poco más de Quizás de brillantez Por ahora el equipo ha sido Ha hecho las tareas en la B Ha hecho las tareas en esta 5 primera jornada 15 puntos Ha hecho 13 Por ahora Y está, digamos, cumpliendo Ha tenido partidos Sí que ha quedado en deuda Y espera uno que sí Que pueda tener ese juego Casi completo Con triunfo Con Fierre efectivo Siendo también Muy superior al rival Pero bueno Ya llegará momento para eso Por el momento Después de esta prueba Johnson y Y Rafa Y amigos oyentes Va a jugar Júcuta Con público Por primera vez En casa Frente a Unión Magdalena ¿No? Este partido es el martes Me parece es el martes 3, 4 Quingo Y luego En No, primero Primero en Neiva Frente a Huila No, primero sí Cúcuta Frente a Unión Y luego sí En Neiva Frente a Huila El martes 12 De marzo Prueba Bravas Sí, no Se vienen partidos Complicados Para el Cúcuta Se vienen equipos Que van a pelear Por ascender Incluso pues ya este partido Es complicado Porque Orso Marzo Está ahí en el grupo De los ocho Y rápidamente Entonces repasamos ¿No? El 4 de marzo Iniciando mes Contra Unión Magdalena 4 de la tarde Atlético Huila 12 de marzo 7 y 5 de la tarde Luego el Cúcuta Fue contra Bogotá El 16 de marzo Y el último partido De marzo Es Cúcuta Real Santander Un Real Santander Que siempre se le complica Al Cúcuta Y que es un rival Que no se le gana Por más de un gol De diferencia Leo Bueno ese es el calendario Que tiene Cúcuta Deportivo Ese es el calendario Exigente Sabemos que Como lo habíamos dicho Incluso en la jornada anterior Durante la transmisión Frente a Boca Juniors El vikingo Este torneo de la B Está más complejo Creo yo Y usted también lo pensaba así Que el torneo anterior Aquí movió la pelota Orso Marzo Comenzó la segunda etapa En Palmira Ya juega El conjunto Valle Caucano Estaba Jainer Mosquera Mandando la pelota Campo Rival Cayó el Eferi Con el área Del arquero Eduardo Esteban Y se quedó con la pelota El guardaballas Del conjunto Motilón Parece que no hubo Ningún cambio En ninguno de los dos equipos Así que Estamos pendientes Si hubo o no Variantes Está con la pelota Lucas Ríos Jugó para Santiago Guzmán Lateral derecho De Cúcuta Deportivo Juega hacia delante Aguanta la pelota Gudelo Gana antes Llegó preciso En marca Darío Bonilla Recupera Orso Marzo Que se ve con más actitud En esta segunda etapa Transita con el Frico Copete Número 6 Lo ve pasar A Hernández Que transita con la pelota Carlos Unhombre Jugó para su compañero Ahí está apareciendo San Antonio Y entonces juega hacia atrás Aparece en zona defensiva El conjunto de Orso Marzo Transitando con Bonilla Que apoya ahora en Zuluaga Zuluaga que lo entrega El Frico para Carlos Hernández Juega Hernández Más adelante Para su compañero Salazar Se viene Orso Marzo La pelota se va afuera Habrá saque de portería Saque de arco Para Cúcuta Deportivo Aproveche Vikingo Bueno el primer comercial De este segundo tiempo Vamos con Agrofer El hogar Donde pueden encontrar Los mejores productos De ferretería Construcción Agricultura Y para el hogar Distribuidora Agrofer Nos dedicamos A la distribución especializada De una amplia gama De herramientas Para los sectores Agrícola Ferretero Y de construcción Proporcionamos Soluciones integrales Para el éxito De nuestros clientes Número de contacto 319 40 75 313 Ubicados En la calle Sexta Número 7 Guión 61 En el centro De Cúcuta Bien vamos compartiendo Vamos compartiendo La transmisión Y ya está con nosotros Nuevamente Johnson Rojas Aquí estamos Claro que sí Bueno Primer tiempo Entonces Cúcuta Sin problemas Ganó el partido Por ese gol Que se encontró O bueno Que trabajó Con pase de Zúñiga Y anotación De Agudelo Arranca Este segundo tiempo Con esa misma Ventaja Orso Marzo Tratando de No hubo No hubo Modificaciones En ninguno De los dos Equipos ¿Correcto? Sí No hubo Modificaciones Bueno Entonces Orso Marzo Intentando Digamos Tumbar ese bloque Que montó El Cúcuta Deportivo Pero no ha sido fácil Para el equipo De Palmira Listo Ahí está entonces Saliendo Mauricio Duarte Con la pelota Jugó para Steven Monsalve Monsalve Para Duarte Duarte Ahora para William Parra En zona media Júcuta Deportivo Manejando la pelota Aparece Lucas Ríos Lucas se apoya En Cristian Díaz Que entregó más la pelota Recupera Ahora Joao Salazar Número 29 Juega para su compañero Ahí está apareciendo Brady Goluz Goluz Pierde la pelota Con Santiago Guzmán Guzmán se apoya En Kevin Moreno Que juega más atrás Para el arquero Ahí está apareciendo Edward Esteban Devolvido para Moreno Y ahora Santiago Guzmán Que juega más atrás Para Kevin Moreno Ahora sí Juega en largo Kevin Le pega duro A la pelota Cae el esférico En campo rival Gana por arriba De cabeza Jaymar Nosquera Jugador de Orozo Marzo Recupera la pelota Lucas Ríos Para el Cúcuta Deportivo Juega para Cristian Díaz Cristian ahora Para Mauricio Duarte Duarte y el esférico Le juega a Budelo Que hace un túnel A un rival Pareció en cometerle falta El juez central Dejó seguir El esférico está Ahora para Orozo Marzo Sale con la pelota El arquero Euler Obando Que manda con pierna izquierda La pelota A campo de Cúcuta Deportivo Y se va el esférico Por la zona de Occidente Vikingo Aproveche usted Vamos con Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo Para todas nuestras motilonas El doctor Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo El mejor especialista De la región Uroginecología Reconstrucción de piso pélvico Y rejuvenecimiento vaginal Citas al 300 205 20 09 Ubicados En el centro de especialistas Vita En el barrio La Playa Y de momento El Cúcuta El dato es que está teniendo Su tercera valla invicta En 5 partidos Leo De momento Ese es el dato Interesante Buena defensa El Cúcuta Deportivo En este campeonato Señor Bien Buena respuesta De Cúcuta Deportivo En este tercer partido Digamos Jornada número 5 Como usted lo dice Entonces Tercer partido Sin recibir gol Fuerte falta Atienden Atienden En este momento El doctor Niño Se reprigera También Lucas Ríos Fue una falta Y le metió El rodillazo Creo que es el central ¿No? El central Del equipo De Uno de los centrales Del equipo De Orsumarsson No ha alcanzado El número Pero bueno También calientan Los hombres Del Cúcuta Deportivo Por si de pronto Federico Renuevo Tiene que hacer Alguna modificación También están Preparando Los hombres De Orsumarsson Vamos a revisar Quienes son los hombres Que están Para tener Esa posibilidad Sí, la posibilidad De poder De quienes están En el banco De los suplentes Lo vi a Diego Perea También estaba Por allí El arquero suplente David Agudelo Donovan Forbes El número 30 Walter Gómez También Nueve ¿No Johnson? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, Cúcuta Digamos que todavía No tiene problema Vamos a ver Si Agudelo Se recupera Si no es Un golpe Que le genere La salida Del compromiso Recordemos Que el Cúcuta Deportivo Anunció Un nuevo jugador Johnson Johan Montes Es un delantero ¿De dónde viene? 27 años Creo que alcancé a leer Sí, 27 años Jugó Estuvo en Atlético Y también estuvo En Portuluá Jugó rápido Sí, es un hombre Un hombre que tiene Recorrido en esta categoría ¿No? En la B Sí, está bien Es un futbolista Que tiene Sí, rapidez Y puede ser Algún extremo ¿No? Para aportar En ese juego ofensivo Que pretende Cúcuta Deportivo Seis minutos De la segunda etapa Por sumar su cero Cúcuta Deportivo 1 Bien, Lucas Ríos Qué lindo Como superó La marca allí De Copete Recibió falta Al momento de superar Al segundo hombre El juez central Sancionó la falta Bien, Lucas Ríos En esa acción Mostrando toda su técnica Vamos a ver Qué hace Cúcuta Deportivo En esa acción A varón parado En la zona media Cubrió rápido Jugaron ahora Para Cristian Díaz Sale por la zona De oriente Por el sector De la derecha Con Santiago Guzmán Guzmán más atrás Ahora Para su compañero Moreno Jugó para Hernán Pertús Pertús Y la salida ahora De Cúcuta Deportivo Por la izquierda De derecha a izquierda Mauricio Duarte Y Duarte ahora Para la zona media Allá apareció Lucas Ríos Que está muy solo No recibe marca Y entonces Con tranquilidad Le entrega la pelota A Santiago Guzmán Guzmán ahora Para Cristian Díaz Lo ve pasar a Guzmán Cristian lo está buscando A Santiago Pero la pelota Se va afuera La envió El jugador Copete Y saque lateral Que favorece A Cúcuta Deportivo Siete minutos De la segunda etapa Acá estamos Los Motirones TV Y soy rojinegro Al lado de Cúcuta Deportivo Apareció Agudelo Recibe bien la pelota Jonathan De otra vez Está en el campo de juego Jonathan jugó hacia atrás Para Pertús Pertús ahora Abre campo Y juego por la zona izquierda Para Monsalve Que engancha hacia adentro Monsalve supera La marca de dos hombres Atención Levanta su cabeza Se viene Steven Monsalve Lo ve a un costado Y para él Fue la pelota Para William Parra Parra le pasa Para un costado Duarte Prefiere jugar En la zona media Lucas Ríos Desde afuera Intentó un remate Fue muy suave El remate Y se quedó En la zona defensiva De Orso Marzo Aquí aparece Andrés Zuluaga Jugó hacia delante Zuluaga Estaba dominando la pelota El jugador Goluz Y entonces Recibe una falta En realidad era Juan José Salcedo Y la sanción El juez central Falta que favorece A Orso Marzo Ocho minutos De la segunda etapa Vikingo Orso Marzo Cero Cúcuta Deportivo Uno Así es Y es La falta Número nueve Que comete El Cúcuta Deportivo Ya son dieciséis En el encuentro Siete faltas De Orso Marzo Nueve faltas Del Cúcuta Deportivo Y vamos con Cantera Cúcuta El club de formación Tendencia En Norte de Santander ¿Sabías que puedes formar Parte de la mejor Cantera de fútbol Del país Desde Cúcuta? Únete A la escuela de iniciación Y formación deportiva Cantera Cúcuta Visita nuestras sedes Campo Deportivo La Doce Junto a Home Center Cancha Sintética Olé Barrio Caobos Sintética Soccer People Centro Comercial Jardín Plaza Participa de nuestra clase De cortesía Y conoce nuestra Metodología Escríbenos Al tres cero cuatro Cinco veinte Cincuenta y cuatro Ochenta y ocho Te esperamos Ya saben que Estamos Mostrándoles Cómo es que trabaja Cantera Cúcuta Estén pendientes A las redes Porque estamos Subiendo los reportajes Que le hicimos Al Club Cantera Cúcuta Uy, 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 uy Este hombre Que ingresó Leo Nos puso Mejor dicho Por ese sector Derecho Puso a Mauricio En apuros Es la atajada El equipo de El equipo de Orso Marzo La pelota En costado En costado Saque lateral Central Técnicas 28 Cambió de número Cambió de número Bueno, listo Bueno, listo Entonces No estoy seguro Para mí es Fabricio Moreno El 28 Walter Gómez Dice acá Dice acá Walter Gómez No sé si Si lo Modificaron el número Pero en la planilla Parece Ah, perdón Walter Gómez El 29 Estoy viendo mal Sí, señor Fabricio Moreno Fabricio Moreno Que es el 28 Es el hombre Que ingresó El otro hombre Que ingresó En Cúcuta Deportivo Entonces Benjamín Ortiz Un cambio En Cúcuta Deportivo Y también Fabricio Moreno Que ingresó Por Luis Zúñiga Que es el número 16 Ahí están Los dos cambios Que hizo el técnico Federico Barrio Nuevo En Cúcuta Deportivo La pelota Estaba llegando Orso Marzo Mire usted El arquero Edward Esteban Llamándole la atención A sus compañeros Para que se despierten Cúcuta Parece un poco Dormido En esta segunda etapa Aprovecha Vikingo A Isaac De Arco Que favorece A Cúcuta Deportivo Bien Vamos Con otro patrocinador Con el Centro Integral De Rehabilitación Seire El mejor lugar Para ir A hacer sus terapias Centro Integral De Rehabilitación Seire Fisioterapia Terapia Ocupacional Respiratoria Y Acuática Ubicados En la avenida Primera Número 21 Guión 66 En el Barrio Blanco Contacto 310-2214-111 Precisamente La doctora Y el doctor La doctora Marta Perazzi Y el doctor Juan Ramírez De Seire Nos están sintonizando Y nos mandan Saludos En este momento Bien Saludos Entonces allí A los doctores Muy pendientes En Seire En Cúcuta Vikingo Para que confirme usted Me parece que es la primera vez Que sale Kevin Moreno De Cúcuta Deportivo Sí Pregúntele Pregúntele a la doctora Seire Si atienden también Quiste de Biker De Biker Ok Para la recuperación Bueno y también Estamos en En la En el momento de los saludos Quiero saludar especialmente Andrés Ramírez El hombre del museo Del deportista Norte Santanderiano Que hace una gran labor Y que La verdad Está pidiendo un SOS Para que no lo dejemos solo Y para que el gobernador El alcalde Y bueno Las fuerzas vivas de la ciudad Le colaboren Con No dejar morir Esta bonita idea Además que hoy cumpleaños Andrés Para él un gran saludo Andrés Ramírez Ah bueno Entonces feliz cumpleaños Andrés Happy birthday to you Claro que sí No sé si está por arriba De los Sí, 55 Me pareció que Decía el care libro Bueno se viene Hernández Atención Hernández Jugador de Orso Marzo Remató la pelota Muy por arriba Abraza que de arco Que favorece A Cúcuta Deportivo Aprovecho Vikingo Cuando hay un nuevo cambio Nuevo variante En Orso Marzo Ya la vamos a referenciar Aprovecho Vikingo Si quiere Bueno vamos Con Otra pauta más Vamos con el doctor Carlos Sarmiento El especialista Indicado Para cumplir tus sueños Y ayudar a verte mejor ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener El cuerpo de tus sueños El que tanto anhelas? Entonces Ponte en manos Del mejor cirujano Especialista en obesidad De Norte de Santander El doctor Carlos Sarmiento Número de contacto 305-221-2067 Saludos para Mauricio Isidro Que nos está Sintonizando Desde España También para Barragán Suárez Jair Humberto Dice vamos glorioso Que tenemos hoy que ganar Saludos de Cali Wilson Pedraza Dice Lástima que metieron Al central argentino No le gusta el central argentino A Wilson Pedraza Bueno toda la gente Que nos está Viendo Escuchando en este momento A través de los motilones Se ve Y de Soy Rojinegro Esteban Ortiz Benjamín En realidad Benjamín Que fue Defensa central argentino Fue un partido Aceptable en Cartagena Tuvo buenas y malas Porque también recuerdo Sí Recuperó la pelota Un par de veces Buenas Y otras Las perdió Sí Pero bueno De a poco Se va tomando confianza Es Digamos que Su primera actuación En el fútbol Del exterior Se va a tener Que ir acomodando También a la velocidad A lo que Significa Jugar En una categoría Como la ve Que es tan exigente Acá en el fútbol de Colombia Copete Se fue del partido Hablo del equipo Orso Marzo Entró Guillermo Benavides Hombre de 18 años Leo Bien Benavides El número 24 Ya está en campo Aparece Orso Marzo Atención Cristian Díaz Enfrente a la marca De Mauricio Duarte Cristian Díaz Mandó la pelota Al área De cabeza Estaba devolviendo El jugador Pertuz Atento Se queda con la pelota El arquero De Cúcuta Deportivo Edward Esteban Pero ya estaban Sacando la pelota Fue Benjamín Benjamín Ortiz Mire usted Johnson Que Cristian Díaz El número 7 Ya superó Dos veces En el 1 contra 1 A Mauricio Duarte Si se nos vino encima Se nos vino encima El equipo Orso Marzo La verdad Con estos cambios Con estas modificaciones Y con la actitud Que entró En el segundo tiempo Porque Cúcuta Digamos que En los primeros minutos Intentó En el segundo tiempo Intentó Como Volver a tomar El ritmo del partido Como poner condiciones Pero Muy rápido Orso Marzo Quiere Hacer Valer su localía Y por eso Creo que Estamos Ante un equipo Que No No podemos descuidar Se viene Fabricio Moreno Que abre el campo Y juega por la zona izquierda Mete el freno Jugó para Mauricio Duarte Dentro Cúcuta Deportivo En la salida Lucas Ríos En todo caso Es el equipo Que está ganando Así que no tiene Ningún tipo de afán Para llevar la pelota Hacia adelante Lucas Ríos Le cometen falta Dos hombres Le cometieron falta A Lucas Ríos Que siempre está presente Aparece Y domina Y cuida bien la pelota Es primera vez Viquingo y Johnson Que juega Fabricio Moreno En Cúcuta Deportivo Primeros minutos Que obtiene Este mediocampista Que juega ahora Por el sector de la izquierda Bueno ¿De dónde vendrá Ese muchacho Rafa Fabricio Moreno Hombre que hace Debut En el equipo Motilán No Ya le tengo el dato Pero todavía No se voy a consultarlo Yo tampoco lo tengo A Fabricio Moreno Amigo Acosta Seguramente Nos está escuchando Y nos va Porque él está Constantemente En los entrenamientos Del Cúcuta Y conoce A la percepción La plantilla Que maneja Federico Barrio Vamos a esperar La información De Camilo Y bueno También la de Rafa Claro Camilo seguramente Tiene ahí señal En el río del Zulia Y seguramente Está pendiente Atento ¿Se fue Rampuchado? ¿Se fue Rampuchado? Juro que sí Atención Se viene Santi Guzmán Desborda por derecha La pelota queda Para Mauricio Duarte Está en el área Mauricio No puede dominar La pelota Y ahora entonces El juez central Ha sancionado Un saque de arco Me pareció La pelota golpeó En Duarte No La mandó a un costado El defensa central De Orso Marzo De la esquina Yo saqué lateral Ahora Duarte Sí Moreno Para Fabricio Más atrás Para Lucas Ríos Lucas Ríos Supera bien La marca De Cristian Díaz Jugó Lucas Para su compañero William Parra Aquí está Lucas Ríos Le corre en diagonal Está Jonathan Agudelo Estaba adelantado Sí Está adelantado Jonathan Ahí fuera de lugar Aprovecha Vikingo 20 minutos De la segunda etapa Orso Marzo 0 Cúcuta Deportivo 1 Bueno ya les tengo El dato Uy ya va que se me Ya va ya va Tengo que recargar Otra vez la página Porque ya les tengo El dato De Fabricio Moreno Este jugador Que es Todavía joven Bueno Está en la dala Ya 26 años En la dala Que se tiene consagrada En el fútbol Y más aquí Con el Cúcuta Deportivo Debutó En la equidad Juvenil En la equidad B En la equidad sub 20 Luego se fue A República Dominicana Donde jugó En Atlético Vega Real Tuvo su paso Por Portugal En el Ollanense En 2022 Y el año pasado Jugó en el Real Santa Cruz De Bolivia Bueno ¿Es extremo izquierdo Derecho O media punta? Sí Vino a jugar Por izquierda En este partido Ha ingresado Por el sector de la izquierda Donde habitualmente juega Y aparece Walter Gómez Justamente como decía Johnson Y Leo En el fútbol De República Dominicana Jugó 35 partidos Marcó 6 goles Y en Bolivia Tuvo 25 apariciones Donde marcó 2 goles Y dio 2 asistencias Bueno Se viene el petizo colorado De Borso Marzo Juan Ramírez El número 20 También está calentando Va ahí Pues Juan Ramírez Está Y también el número A ver si era el 11 O el 12 Brian Ramírez Ya vamos a edificar bien Pero hay dos modificaciones También que se preparan Para Borso Marzo Y el 11 Brian Gómez Y el 20 Es Juan José Ramírez Que puede hacer para ingresar 20 y 19 20 y 19 Santiago Arrechea Es el 19 ¿No John Cini? Sí, correcto Santiago Arrechea Es el hombre Estás Que está ahí también Preparando El ingreso De Borso Marzo Yo creo que se va a ir El 29 Que ha llevado Salazar Seguramente Goluz El 17 Vamos a ver Estamos pendientes Aquí el juego se detiene Por una falta Sobre Mauricio Duarte Una falta fuerte Allí De Andrés Zuluaga Número 2 ¿Quién sabe si Fabricio Moreno Habrá jugado con Tiene que buscar A Jimmy King En República Dominicana Con Juan Luis Guerra ¿No? De pronto Otro Videocampista De recorrido Ya está en campo Ahí están ya los cambios De Orso Marzo Johnson Usted lo decía El 20 Que Y ese muchacho La verdad El otro día Lo vi Hacer un gol De tiro libre Impresionante Así que hay que tener cuidado Con la pelota quieta Este chico Es muy Habilidoso Sobre todo En el tema De la pelota quieta Sobre Sobre el área Hay que tener mucho cuidado No cometer tanta falta Entonces se fue a Rechea Perdón Ingresó a Rechea Y se fue en mayo En Orso Marzo Y también ingresó Juan José Ramírez Que es el Yo no sé si va a poder seguir Yo no sé si va a poder seguir Mauricio Por lo menos lo están sacando En camilla Y también hay un hombre Que está preparando Su ingreso El A ver Bueno No, no Sí No sé si Si van a tener que Hacer una modificación Por Mauricio Que creo Por los gestos No va a continuar En el partido Y ahí se prepara El número 31 Que es Perea Y también otro hombre Que se acerca también A la línea El traslado Como se dice El número 29 Del Cúcuta Deportivo Estamos hablando Del jugador Walter Gómez Y el número 31 Que es Diego Perea Sí, Diego Perea Y se va Se va El goleador Del Cúcuta Deportivo 59 goles Con la camiseta Del Cúcuta Creo que son 147 partidos ¿No, Rafa? Ya, ya le confirmo Bueno, se fue Va a ingresar Walter Gómez Y se va Steven Monsalve Steven Monsalve Sale En Cúcuta Deportivo Y ahí está Walter Gómez El número 29 Así que Se va a mantener En campo Mauricio Duarro Muy bien Ahí está Entonces ya Walter Gómez El número 29 En campo Veremos Porque hay Bastantes zurdos Ahora Walter Gómez Está Fabricio Moreno Está Mauricio Duarte Bueno, veremos Entonces cómo puede Salir Cúcuta Deportivo Siempre por ese Andalivel Del sector de la izquierda Maneja la pelota Cúcuta Deportivo Lucas Ríos Bien, metió fuerza Lucas, ganó la pelota En la mitad Y ahora Diego Perrea Fue a quedarse Con la pelota Recupera Orso Marzo Apareció Darío Bonilla En zona defensiva Y ahora El que transita Con la pelota Es Juan José Ramírez El hombre La cabeza De color Rojo, ¿no? El pelo De color casi rojo Colorado Sí Es bastante candelo El hombre, sí Aquí está En zona media Orso Marzo Otra vez con la pelota Apareció Darío Bonilla Número 4 Jugó para Jane Marmosquera Me pareció escucharle Que usted decía Que Diego Perrea Perrea O No, ya empezar Como el toxic Del ator, ¿no? No, no Cuidado Diego Perea Sí, señor El número 31 Que ya está en campo Aquí está Saliendo con la pelota Bonilla Jugó para Zuluaga Zuluaga ahora Para Juan José Ramírez Vino a la zona media Ramírez A llevar la pelota Para Orso Marzo Y ahora apareció En escena Cristian Díaz También Ramírez El número 20 Vende Ramírez Jugó hacia adelante Atención Se viene Orso Marzo La pelota Golpea Empertuz Que la envía afuera Ahí Tiro de esquina Para Orso Marzo Se viene el equipo local Vikingo Bueno Tiro de esquina Nombre de Seire Cúcuta Tiro de esquina El primer tiro de esquina Del compromiso Y primero para Orso Marzo Ramírez ejecuta El tiro de esquina La pelota Fue sobre el segundo pan No llegó Benavides Ahora se queda con la pelota Otra vez del conjunto local Intenta aparecer Hernández Aquí está dominando La pelota Orso Marzo Que inclina la cancha Apareció Hernández Envía al esférico Al área Bien Benjamín Ortiz Sacando la pelota de cabeza Recupera Orso Marzo Con el jugador Ahí está apareciendo Salazar La pelota se va afuera Nuevo saque lateral Que favorece a Orso Marzo Apareció Cristian Díaz Bien marcado Ahora por Mauricio Duarte Recupera la pelota Luchando por el esférico Walter Gómez Cometen una falta Walter Gómez Y ahora entonces La pelota le corresponde A Cúcuta Deportivo Que va a ejecutar La falta 27 minutos Fuerte falta Allí del jugador Benavides Sobre Walter Gómez Johnson 27 minutos Del segundo tiempo Tomás Tocero Me parece Me parece Que la modificación Que hizo Barrio Nuevo Al sacar A Kevin Moreno Es porque Vio que tenía Dos defensores centrales Un poco Digamos De las mismas características Un poco Más reposados Más tranquilos Más lento Por decirlo De alguna manera Y quiso tener Un hombre Con más agilidad Como el caso De Benjamín Y por eso Quizás Es la modificación Que pretendió hacer Porque Está enfrentando Un equipo Que es bastante joven Y con mucha movilidad Leo Aquí aparece Desportando por derecha Moreno Envía la pelota A la área Puede ser el segundo De Cúcuta Deportivo Bajó la pelota Walter Gómez Remató El eférico Golpeó Un hombre De Orso Marzo Cerró con lo justo Escobar Mandó la pelota Al tiro de esquina Y ahí entonces Oportunidad Para Cúcuta Deportivo Hay gran oportunidad En el Cúcuta Deportivo Hay tiro de esquina Y Vamos a ver Cómo Lo conjuga El equipo Motilón Así es El segundo tiro de esquina El compromiso Primero para el Cúcuta Deportivo Miremos entonces Que va a pegar la pelota Lucas Ríos Por el sector de Oriente Y señor Como lo decía el vikingo Apenas dos tiros de esquina En todo el compromiso En 74 minutos de juego Ríos Le pega la pelota Cae el eférico En el área Salió el arquero De Orso Marzo Puñeteó la pelota Obando Quedó con el eférico Otra vez Cúcuta Deportivo Benjamín Ortiz Estaba apoyándose En Fabricio Moreno La pelota se va afuera Ahí saque Lateral Que favorece a Orso Marzo Ya lo hace Y transita con la pelota Juan José Ramírez Hubo excederante Buena pelota Atención que ataca Orso Marzo Cae el eférico Al área Bien Benjamín Devolviendo el eférico Otra vez Orso Marzo En posición ofensiva Recupera Christian Díaz La pelota Se apoya en Fabricio Moreno Lo ve pasar a Mauricio Duarte Juego hacia adelante No pudo dominar la pelota Diego Perea Y entonces ahora Está saliendo Desde la zona defensiva Otra vez Orso Marzo Con Jeymar Mosquera Mosquera juega Hacia un costado A su compañero Darío Bonilla Número 4 Se viene Orso Marzo Con la pelota Está ahora Andrés Zuluaga Lateral derecho Número 2 Jugó para Juan José Ramírez Tirado a la zona derecha Envía el eférico A la área Devuelve bien Pertuz Recupera ahora Duarte Y ahora también colabora En la acción Del medio de campo Lucas Ríos Que de cabeza Devolvió a campo De Orso Marzo Ahí está apareciendo Otra vez Bonilla Juega por la zona izquierda Para Cristian Díaz Que vino a jugar Ahora por el sector De la izquierda Aparece Benjamín Bien Benjamín Apoya allí En su compañero En Santi Guzmán Está Dejando un saque Lateral Con Cucuta Deportivo Para Orso Marzo Atención Epa Que fea que estuvo Lo de Lucas Ríos Con Walter Gómez Allí Johnson Que feo Es Sí Sí Es impresionante Y sobre todo No sé Algo le está pasando A Lucas Porque Pelea con los rivales Pelea con los compañeros Y ojo que esto es de tarjeta ¿No? Cuando usted agrega a un compañero Es de tarjeta Sí Sí Porque esa agresión Es de tarjeta roja Seguramente no lo vio después Pero Pero Algo tiene que hacer Carlos Carlos ¿No? El psicólogo Del equipo Sí Sí Puede ser él También el técnico El técnico Tiene que decirle Pero bueno Son momentos De partido Pero no puede Actuar así Porque fue No, no, no Es que Por más Mire Leo Por más Por más momentos Usted no puede Agredir a un compañero Meterle un cabezazo No, no, no Eso no está bien Eso no está bien Peluca Ríos Fue en la acción anterior Cuando hubo el tiro de esquina Que ejecutó Cúcuta Deportivo Le estaba reclamando Quizás Era que Él tenía mejor posición Para que le entregara la pelota Y quizás Es por eso Que le hace el reclamo Pero no No se justifica Que le vaya y le mete Le meta un cabezazo A ese muchacho De acuerdo Y muy feo Muy feo Ahí el reclamo De Lucas Ríos A Walter Gómez El número 29 Que además acababa de ingresar Aquí se viene Orso Marzo Cristian Díaz con la pelota Enganchó hacia La zona media Y entonces Estaba bien Recuperando la pelota Cristian Díaz Ahí está apareciendo Ahora Fabricio Moreno Número 28 Fabricio con la pelota Que apoya En William Parra Parra ahora Para Saliendo Cristian Díaz Sale Cúcuta Deportivo Por la zona derecha Aquí está Walter Gómez Atención Le corre Perea También Lucas Ríos Walter Gómez Lo va a pasar a Santiago Guzmán A él le dio la pelota Santiago desborda por derecha Ahí se la pedía Lucas Ríos En el primer palo Periférico pasó De izquierda A derecha Aquí está Apareciendo Desde la zona defensiva Orso Marzo Sale Ahí estaba llegando Benavides Transita con la pelota Orso Marzo El que está dominando El eférico por la zona izquierda Estaba llegando También A rechea Viene Orso Marzo Con la pelota Defiende De Cúcuta Deportivo Con seis hombres Siete Ya ubicados En zona defensiva Mete fuerza Bien Recuperó la pelota Perea con falta Diego Perea con falta La sanción En el juez central Falta entonces Que favorece A Orso Marzo Setenta y ocho minutos De compromiso Orso Marzo cero Cúcuta Deportivo uno Bueno Leo Integrales para el éxito De nuestros clientes Número de contacto Tres diecinueve Cuarenta setenta y cinco Tres trece Ubicados En la calle Sexta Número siete Guión sesenta y uno En el centro de Cúcuta Por aquí tenemos Que dice Wilson Pedraza El árbitro muy mal En la parte disciplinaria Por eso estamos como estamos Con los árbitros colombianos José Pinto dice Vamos mi Cúcuta Diego Peñalosa También saluda Miguel Barrientos Vamos mi Cúcuta Deportivo Por ese triunfo Dilan Coronel Vamos Cúcuta Saludos De Ocaña Norte De Santander José Cárdenas Flores También está en sintonía Al igual que Mauricio Carreño Y por acá también tenemos A Medardo Liscano Hágale Cúcuta Necesitamos El clásico Del oriente Un hincha del leopardo Apoyando al Cúcuta Deportivo Y también dice Wilson Pedraza Johnson ¿A qué trajeron Al Jopito Álvarez? Pregunta Sí, no está en un No está en un buen momento El Jopito Bien, Orso Marzo Ataca Benavides Apareció también Cristian Díaz Estaba llegando Orso Marzo bien Estaba en defensa Santiago Guzmán Continúa el ataque De Orso Marzo Apareció Benavides Lo estaba buscando Arrechea Que aguanta la pelota En el área Orso Marzo atacando Y ahí recuperó Correctamente Cristian Díaz 80 minutos De juego Palmira Gana Cúcuta 1-0 A Orso Marzo Carlos Gutiérrez Es el psicólogo Johnson Vamos a ver Cómo puede actuar Y hablar Ante esas Acciones feas Que vimos en campo Hace un momento Johnson Sí, Carlos Gutiérrez Y se nos vino Aquí llegó Orso Marzo Sintética Soccer Cristian Díaz Cristian Díaz No ha podido No ha podido con Cristian Mauricio Duarte Lo movió Cometió falta Y entonces le cedió Cristian Caicedo Cristian Caicedo Cristian Caicedo Bueno, fíjese Ya para Orso Marzo Sí, bueno Lo que decían Es que El equipo De Orso Marzo Está intentando Con esos chiquitines Porque La verdad que son Bastante petizos ¿No? Bueno, se va A Lucas Ríos Va a ingresar Con el número 7 En el club deportivo Leo Número 7 En el equipo Motilón Ahí está entonces Mosquera Cristian Mosquera Número 7 Cristian Mosquera Ahí le tratan De pegarle A Lucas Ríos Que se calienta Muy rápido Se calienta Muy fácil Me parece que Fue una buena decisión De Federico De Renuevo Sacarlo Porque el equipo Necesita Es dinámica Y que le llegue La pelota Perea Que ha entrado Pero no No ha tenido Mucha participación Porque Los laterales Y los volantes No les Permito Que le de la pelota ¿No? Cristian Caicedo Para ejecutar la falta En Orso Marzo Le pegó a la pelota Ramírez Atención Llegó al área Ay, ay, ay Zuluaga de cabeza Qué cerca Estuvo acá Orso Marzo La mandó por arriba Pero estaba el empate De Orso Marzo Johnson Lo decíamos Leo Que este muchacho Ramírez Tiene muy buena Pelota quieta Qué tal el pase Que le coloca Porque eso fue un pase Desde el cobro Que realizó Siempre con el engaño De Cristian Caicedo Pero afortunadamente El cabezazo Bueno Yo creo que le pegó Fue con el hombro El defensor central De Orso Marzo Vamos a ver Qué es para Estos últimos 10, 12 minutos Que quedan Del compromiso Cúcuta No ha encontrado La verdad Encontró el gol Pero no ha hecho mayor Para aumentar No ha hecho mayor Cosa para aumentar Ahí estaba recibiendo Norte de Santander ¿Estás en sobrepeso? ¿Quieres poder tener El cuerpo de tus sueños El que tanto anhelas? Entonces Ponte en manos Del mejor Seujano Especialista en obesidad De Norte de Santander El doctor Carlos Sarmiento Número de contacto 305-221-2067 Dice Wilson Pedraza Bendito Dios Que sacaron a Lucas Estuvo de buenas Que no lo hayan expulsado Y además Ya estamos llegando A los 200 conectados Como siempre Al final del partido La gente se conecta Para estar atenta Al Cúcuta Deportivo Ahí está entonces La gente con nosotros Acá en Soy Rojinegro Y en Los Motrones TV Orso Marzo está con la pelota Ingresamos ya A la recta final De compromiso Últimos 5 minutos De partido Sale Zuluaga Con la pelota Para Orso Marzo Aguanta bien El Eferico Arrachea Recibe la marca de Pertuz Se viene Orso Marzo Aquí está Juan Cusa Ramírez Demuestra la pelota A Parra Lo supera Ramírez y Eferico Bien recuperó la pelota Ahora Benjamín Ortiz Estaba ahora Apareciendo Caicedo para Orso Marzo Se apoya Viene Arrachea Desde afuera La pelota golpea En Pertuz Otra vez el Eferico Orso Marzo con Hernández Ingresa al área Atención Le puntea El Eferico Mosquera También colabora En marca de Sante Guzmán Envía el Eferico A un costado Saque Labral Que favorece A Orso Marzo Ya lo va a realizar Johan Escobar Lo hace de una vez Entrega la pelota A Jaymar Mosquera Mosquera que envía Otra vez el Eferico Al área Atención de cabeza Bien está devolviendo Cristian Díaz Recupera Cúcuta Deportivo Le viene Diego Perea Y la pelota Ya está en campo De Orso Marzo Hay salida rápida En la Cúcuta Deportivo Le pide el Eferico Por acá El jugador Moreno Pierde la pelota En la salida De Cúcuta Deportivo Perdió allí la pelota Walter Gómez Y ahora recupera Orso Marzo Apareció Cristian Queicedo Eludia un hombre Con pierna izquierda Buena pelota La buscó Arrechea Que está en el área Justo preciso Para recortar Guzmán Pero está adelantado La acción no valía Estaba adelantado El hombre de Orso Marzo 41 minutos De la segunda etapa Orso Marzo Cero Cúcuta Deportivo Uno Viking Guarambula Aproveche usted acá En Soy Rojinegro Y Los Motirones TV Vamos con el Centro Integral De Rehabilitación Seire El mejor lugar Para hacer tus terapias Centro Integral De Rehabilitación Seire Fisioterapia Terapia ocupacional Respiratoria Y acuática Ubicados En la avenida Primera Número 21 Guión 66 En el Barrio Blanco Contacto 310 2214 11 Y le recortamos A la gente Que este es el último partido De febrero Para el Cúcuta El próximo será El 4 de marzo El día lunes A las 4 de la tarde Cúcuta Unión Magdalena Estaremos pendientes Para ese partido Ese compromiso De la jornada Número 6 Del torneo El play Se supone Que para este partido Ya vamos a tener La posibilidad De habilitar El estadio Eso dicen Pero yo no soy Tan optimista Eso es Que le metan 4 albañiles Arreglen La plomería Pinten un poquito Y ya está Bueno Que el Imerede Cumpla los tiempos Ojalá Que sea así Sí, sí Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que sí Bueno Minutos finales Minutos finales Del compromiso En Palmira Cúcuta Deportivo Está con la pelota Sale de la zona defensiva Cristian Díaz Jugó en largo Bien para Fabricio Moreno A ver qué hace Fabricio Tiró la pelota Para adelante Lo superó a Zuluaga Y le comete falta El lateral Zuluaga En realidad también Estaba Bonilla Cometiendo la falta El número 4 Defensa central De Orso Marzo El juego se detiene Falta Y va a ser amonestado Darío Bonilla Ahí está Tarjeta Todavía existe Sí, tarjeta Todavía existe El palustre El palustre Allá En la ciudad Ataraya Sí, todavía La carretería esa Todavía existe Ah, bueno Que cotisen allá Esos baratos allá, hombre Ojalá Me regala La tarjeta amarilla El amonestado, Leo Cómo no Revísenlo en su correo Ahí la tiene Va a cobrar Cúcuta Deportivo Mauricio Duarte El número 4 Del Darío Bonilla Ahí está Se va el hombre Amonestado Tiene cara De pocos amigos ¿No? Bonilla Bueno En fin Vamos a ver si Estos últimos minutos Cúcuta puede Con otro gol De otro partido Porque Los goles que ha conseguido Cúcuta Realmente han sido De otro partido Como este Que consiguió Agudelo Recién comenzando El juego Como en el partido Anterior Donde también Agudelo Pudo Marcar Esa anotación Del triunfo Ahí viene Cristian Díaz Con la pelota Para el puto Deportivo Remató desde afuera Del área Férico muy por arriba Y entonces Se va la pelota Desviada Saque de arco Que favorece A Arso Marzo Aprovecha Vikingo La gente que nos ayuda Y nos colabora acá Vamos con la última Publicidad De este compromiso Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo Para todas nuestras Motilonas El doctor Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo El mejor especialista De la región Uroginecología Reconstrucción De piso pélvico Y rejuvenecimiento Vaginal Citas Al 300 205 20 09 Ubicados En el centro De especialistas Vita En el barrio La playa Un abrazo grande Para el doctor Ochoa Desde los inicios De este proyecto Apoyando desde hace 5 años Ahí leí Y vi unas fotos En redes sociales Vikingo Acabó usted con la comida En el cumpleaños Del doctor Ochoa ¿No? Claro Había que compensar Todo ese tiempo De juicio que hemos tenido Y que todavía Seguimos juiciosos Había que desordenarse Ese día Pero ese día Qué bárbaro 25 empanadas Ahí estaban Haciendo un video Incluso en las redes 5 pasteles de garbanzo Pero Johnson Eso sí hay que decirlo La bajó con agua Entonces Ah, eso sí Obviamente Ya no Ya no toma La de verdad Ya no toma La de verdad Atentos Te viene Ocho Marzo ¿Cuántos minutos más Se van a jugar Johnson Ahí en Palmira? Bueno Son 6 minutos Los que agregó El árbitro García Me parece que Demasiado Me parece que En este segundo tiempo No hubo mucha interrupción Ni siquiera creo Que hubo tiempo Para la hidratación Pero bueno Son 6 minutos Y vamos a ver Cómo lo resuelve El público Muy bien Ahí estaba llegando Orso Marzo Atento con el remate Bien ubicado Elber Esteban Para eso está el gato Para eso está el gato Bien Bien Esteban El remate Me pareció A ver si había sido Complicado Tenía dificultad Porque la pelota Venía dando bote Y con este terreno Tan irregular Lo que pasa es que No venía tan fuerte Pero él siempre Muy bien ubicado Es un muchacho Que la verdad A mí me da confianza En el arco motilón Así es Sí da confianza A mí también me da confianza Eduard Esteban Con profesionalismo Y con buen trabajo Ha respondido En el arco De Cúcuta Deportivo Otra vez Cúcuta con la pelota Aquí está Fabricio Moreno Número 28 Engancha y juega por adentro Bien Buena pelota para Cristian Díaz Lo ve pasar a Santi Guzmán La pelota fue para Walter Gómez Atención Walter está en el área Puede ser el segundo de Cúcuta Deportivo Diego Perea No puede conectar la pelota No puede conectar la pelota con la pierna izquierda Lo cerró justo Zuluaga Ay Diego Perea Era una buena oportunidad para liquidar el partido Y ahora Orso Marzo sale rápido Bien Recupera la pelota Santi Guzmán Otra vez para Walter Gómez Número 29 Enfrenta la marca de Escobar Le puntea la pelota Johan Escobar Y ahí saque lateral Que favorece a Cúcuta Deportivo Pasaron dos minutos De los seis Que decidió reponer el juez central Quedan cuatro Santi Guzmán Para realizar el saque lateral En Cúcuta Deportivo Camina con la pelota Gana unos metros El juez central le dice Que más atrás Que detenga su ritmo Que realice el saque lateral En el sitio que es Ya lo hace Jugo hace delante Aguanta la pelota Perea Devolvió para Santi Guzmán Guzmán entrega el esférico Ahora para William Parra Sale Cúcuta Deportivo Por la zona media William y el esférico Se apoya ahora en Walter Gómez Otra vez William Parra Perdió la pelota En la salida Cúcuta Deportivo Estaba Cristian Díaz Y le comete falta William Parra Al hombre de Orso Marzo A Hernández Atención Orso Marzo está en la salida Últimos tres minutos de partido Carlos Hernández Jugó en largo Lo buscó a Rechea Aguanta la pelota Se viene Orso Marzo Recibe la marca de Guzmán A ver qué hace Rechea Casi se cae con el esférico Que apoya y juega hacia atrás Ahí estaba jugando Con su compañero Benavides Benavides y la pelota Otra vez Orso Marzo con el esférico Apareció Goluz Y ahora Zuluaga Número dos Jugó hacia adelante Recupera Cúcuta Deportivo Otra vez Zuluaga Atentos Concentrado Cúcuta Deportivo Viene jugando con Rechea Y ahora con Ramírez Va a enviar la pelota Al área Salió bien Esteban se quedó Con la pelota Eduard Intuyó que Ramírez Iba a enviar la pelota Al área Dio un paso hacia adelante Y se quedó con el esférico Bien arquero Eduard Esteban Johnson Sí muy seguro Eduard Esteban No solamente en este partido Sino quizás el único gol que recibió Fue justamente un error que él cometió Pero la verdad Por lo general El Gato ha estado muy bien Y bueno Cúcuta La verdad Sigue sin convencer mucho Lo que antes tenía Como esa parte ofensiva Del semestre anterior En el año anterior Pues la ha perdido Ahora en esta reconstrucción del equipo Pues trata primero de defenderse Y de saber controlar Esos tiempos de los que da Cada compromiso Bien Avides para Orso Marzo Juega hacia adelante Bien parado En zona defensiva Otra vez Cúcuta Deportivo Sacando el esférico Lo sacó Cristian Díaz Pasaron cuatro minutos De los seis de reposición Otra vez Orso Marzo Implinando la cancha Atacando Juan José Ramírez Envía el esférico al área Y otra vez bien Eduard Esteban Que se queda con la pelota Se acuesta con el esférico Allí sobre el césped Gana unos segundos Quedan 90 segundos Para el final del partido Cúcuta Deportivo Está logrando Su cuarta victoria En el campeonato Luego de cinco jornadas La próxima fecha Va a recibir Un Magdalena En Cúcuta Ya seguramente Con el Estadio General Santander Johnson Buen partido Para digamos Empezar a llamar A la afición Para que regrese Para que También los directivos Sean claros También con Con el tema De la boletería Y demás Y bueno El equipo Empiece ya A retomar Lo que es Este camino Hacia el ascenso En la celebración De los 100 años Aquí se viene Cúcuta Deportivo Cristian Mosquera Envía el esférico Al área No alcanza A llegar Perea Se quedó con la pelota Al arquero Obando Último 60 segundos Del partido Saca Obando Con su brazo derecho Entrega la pelota A Escobar Sale Orzomarzo Por la zona izquierda Aguanta la pelota Ahora Arrechea También viene Sobre la zona media Carlos Hernández Hernández está con la pelota Transitando con el esférico El número 10 De Orzomarzo Levanta su cabeza Juega por abajo Lo busca Arrechea Se viene Hernández Se viene Orzomarzo Bien preciso William Parra Con la pierna derecha Saca la pelota Un costado Para Cristian Díaz Y ahora recupera Cúcuta Deportivo Con Walter Gómez Se cae Se resbala Walter Gómez Pero se levanta Que bien ahí Walter No dio perdida la pelota Engancha hacia adentro Se apoya ahora En su compañero Allí está Cristian Díaz Que juega en largo Cristian Díaz Para Perea A ver si llega Perea Sí señor Llegó Perea Ay No alcanzó A quitarle la pelota Al jugador Bonilla Se viene Orzomarzo Último 10 segundos Ramírez está en campo Propio Pasa el círculo intermedio Levanta su cabeza Se apoya con Carlos Hernández Defiende todo Fútbol Deportivo Bien ubicado Cristian Díaz La pelota queda para Escobar Desborda por la zona izquierda Orzomarzo Engancha hacia adentro Ahora se junta con Arrechea Y ahora lo ve pasar a Hernández Hernández no tiene a Zuluaga Para él fue la pelota Última acción ofensiva Zuluaga envía el esférico Y de cabeza Devuelve Pertuz Y en estos momentos El juez central Levanta sus brazos Se baja el telón del compromiso Finaliza el partido En Palmira Ganó Cúcuta Deportivo 1-0 Orzomarzo Con aquel gol tempranero A los 43 segundos Del goleador De Jonathan Agudelo Ganó Cúcuta Deportivo Hoy en noticia Y además Es líder Del torneo de ascenso Siempre acá Usted nos acompaña Ensoy Rojinegro Y los motilones TV Johnson Gracias Leo Excelente narración Bueno Nueva victoria Al equipo Motilón Que a través De ese gol Muy temprano Comenzando el partido De Jonathan Agudelo Pues logra Desiclar Y resolver Ese partido Que Se iba complicando Sobre el final Porque ingresaron Al terreno de juegos Este chico Ramírez Ese chico Caicedo Que De verdad Que carburaron Para lograr el empate Quizás un poquito más Pero Cúcuta Con la experiencia Con la sapiencia Y con ese Nuevo modelo Que está Mostrando Un poco más Defensivo Que el equipo Cuando Logra Obtener un gol Pues empieza A defenderlo A veces no con la pelota Pero a veces Sí también A través de un bloque Que es difícil De penetrar Fíjense que Y la solidez Que le da también El arquero A la defensa De Cúcuta Deportivo Pues ha sido fundamental Para conseguir Ya 13 puntos En el torneo Rafa ¿Rapita? Sí, Rapita Entonces ¿Cómo queda La tabla de posiciones? ¿La tiene ahí? Sí Cúcuta es primero Con 13 puntos Segundo Willa Con 12 Tercero Cuarto Quinto Sexto Y séptimo Llaneros Cartagena Unión Quindío Y Orzomarzo Con 7 puntos Leones Con 6 Completan Los 8 Y el Cúcuta Deportivo Que solo ha recibido Dos goles En contra En 5 compromisos Una gran defensa Por parte del conjunto Motilón También buenas actuaciones Del arquero Hay que decirlo Que si no es por el arquero Le hacen más goles Al Cúcuta Y solamente Superado por La imbatibilidad Que tiene Atlético Willa Que en 4 partidos No ha recibido gol Todavía Sí Yo tenía Claro El gol Que le hizo Barranquilla Y el gol Que le hizo Cartagena Fueron los dos goles Los únicos Dos goles En 5 compromisos Que me parece Que de todas maneras Es una gran media Para un arquero Que recién llega Al equipo Que solo tiene 24 años Y que ha demostrado La sapiencia Que ha demostrado El momento De Digamos Quemar Algunos minutos Pues lo ha hecho Con creces Tanto así Que en Cartagena Se desesperó El entrenador Se desesperaron Los apicherados Para decir que Este arquero Quemaba mucho tiempo Pero bueno Se logró el objetivo Que me parece Que es lo más importante En este tema Y es que Lo dijo Pedrito Barrio Leo A mí le van a juzgar Es por los puntos Leo No me van a juzgar Si juego bien Si juego mal Claro Hay un sin sabor Y lo digo yo El tema Es que todavía Le falta sazón A este equipo Le faltan muchos condimentos Para Para que Agrade totalmente Pero está consiguiendo Resultados Que es lo importante Inicialmente Cuando se inicia Un nuevo proceso Porque recordemos Que cuántos jugadores Adivinieron Del compromiso Del equipo Como tal Si En el plantel anterior Siempre Fueron Algunos Julián Amaya A ver Quién más Ya no está En el equipo No está tampoco En el plantel Delantero Yo hoy Desde mi conta Bueno Si Mi conta Que ahora está En Bucaramanga Que fue uno De los hombros Importante Juanito Moreno Está lesionado ¿Cierto? Si Juanmo está lesionado Porque continúa En el equipo Ahora Hoy jugó El otro Moreno Número 28 Si Fabriz Fabrizio Moreno El otro Que es más Mediocampista Un extremo Un mediocampista Por izquierda Ahora Johnson Mira lo que pasa También con Con estos resultados 13 puntos De 15 ¿No? Los dirigentes Tienen Varios días Tienen más de Creo que tienen Casi 10 días Para El lunes Me parece a mí Por tarde Me parece Pero sí Por tarde Para que Ven a conocer El tema De los abonos Para ver Si la gente También puede Comprar o no Adquirir los abonos Para empezar A asistir Al estadio General Santander Por supuesto Ya lo hemos hablado Yo creo No sé Si Si digamos La banda El indio Y bueno Las diferentes bandas Que han demostrado Su descontento Sigan En esa Tónica De De no ir Al estadio Pero Yo creo que Independientemente De que ellos Vayan o no vayan Hay gente Que sí quiere ir A apoyar al equipo Que quiere Comprar su abono Que quiere ir A ver Cómo es Que es el desarrollo De estos De estos Centenario Y De alguna manera También Como todos O sea Es que Uno termina Con 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 la novia Y Pues consigue otra Y se ilusiona Y este es un nuevo torneo Este es una nueva novia Que Realmente hay que Conquistarla Que hay que Seguirla Coqueteando Que hay que Seguirla Estuve haciendo Un símil Pero Pero sí Sí necesariamente El Aficionado Va a tener Esa Oportunidad De De saber Si quiere O no Apoyar al equipo Y Y eso Tienen que Tienen que abrir Las puertas Los directivos Tienen que Porque también Las fuerzas Vidas de la ciudad Están muy interesadas Tanto el gobernador Como el alcalde Están muy interesados En que El equipo Se mantenga Dentro de la ciudad El equipo Siga contando Con el apoyo De ellos No por nada Trajeron A Jopito Álvarez Que creo Que es una inversión Que hicieron Varios amigos Del alcalde Y demás Para que Cúcuta Tuviera Y si bien Es cierto Que Jopito No ha rendido Y no ha podido Tener en esa continuidad Pero sabemos Que las condiciones Que tiene Que seguramente Más adelante Va a estar En la nómina Completa Y va a ser Un buen Detectivo También para Los partidos Que vienen Porque este torneo Es muy Muy largo El campeonato Como tal Es muy largo El ascenso Es muy largo Entonces Hay que tener La paciencia Hay que tener La tranquilidad Y como se dice Intentar que Que todas las cosas Se vayan Amalgamando Y podamos conseguir Esos Esos buenos Objetivos Y sobre todo El ascenso Que es lo más Importante Y lo que Todo el mundo Espera Y aneta Johnson Ahora usted ha sido Un símil Otra novia Es la misma novia Es la misma No, no, no Claro Pero digamos Que es como El segundo tiempo Y cuántas veces Nos hemos ido Y vuelto Con la eterna novia O no Nos damos la novia Con la esposa Nos damos una oportunidad Vamos al Al terapista Y hacemos la terapia De pareja Y demás Y bueno Que soy yo Cualquier cosa Pues Estoy diciendo Que quizás De pronto La gente no lo acepte No No quiere entenderlo Pero La radio Se va a ir pasando Con el tiempo Y con los resultados También Porque la gente No va a dejar De querer De la noche De la mañana El equipo Están bravos Están inconformes Es con la directiva Pero pues eso sí Ya Eso no lo podemos cambiar Eso no lo pueden cambiar Los jugadores Eso no lo puede cambiar El técnico El sentimiento Que tenga El hincha Sobre ellos No lo puede cambiar Al jugador Al técnico Hay que ir a apoyarlo Pero bueno Eso por lo menos Lo pienso yo Que desde pequeño He sido Hinchas De este equipo Y no he tenido Como digo Como decía La publicidad Años anteriores No tengo Segundo equipo No claro El símil es muy válido Y además Johnson Sé que tiene Más recorrido En la historia Con Júcuta Deportivo Que yo Y que muchos más Mire que hemos tenido Momentos mucho más difíciles Por lo menos El que sufrió el equipo Hace tres años ¿No? Con la pérdida El reconocimiento deportivo Con la desafiliación Fue mucho más bravo Que esto que sucedió Que también fue doloroso Que fue doloroso Muy doloroso Porque vivimos en ese partido Que no quiero recordar Pero creo que vivimos en techo Fue muy duro Fue muy duro esa noche Por lo que estábamos ilusionados Por eso mismo justamente Porque sabíamos Que el equipo podía dar Y estaba armado para esto Para lograr el acento Por lo menos Para llegar a la final Y no esperábamos ese golpe Pero bueno Ya está Ya pasó Hay que superar esa página Y habrá algunos Que van a querer Volver al estadio Otros que no Que están en su derecho Pero bueno También como usted Muy bien lo dice Hay muchos hinchas Que quieren estar ahí En el estadio Ver cómo se está Desenvolviendo el equipo Cómo está jugando Este equipo Que ahora veo En cuanto a la radiografía Luego de cinco partidos Es que él está Priorizando a los resultados Y que si saca ventaja Con eso es suficiente Si es un gol Está bien Si son dos Aún mejor Pero con uno Basta Y es así El fútbol Es de resultados Y eso ya lo tiene Me parece Inmerso En un chip Los jugadores Porque es lo que Le ha transmitido Ese entrenador Que ya fue claro También Las diversas ruedas De prensa Me van a juzgar Por los resultados Y no porque fue Que bonito Y no logre el acento Entonces Habrá que estar Del lado De los resultados Habrá que estar Del lado del equipo Entendiendo Y marcando Que hay errores Están viendo A veces Desconcentraciones A veces momentos En donde El medio campo En cuanto a la elaboración De juego Está muy solo ríos Y en donde también Es un concepto Que tengo Luego de ver Cinco partidos Yo escribo un poco Sobre eso Durante la semana Encerro y Negro Y es que veo A este equipo Con menos Ocasión ofensiva Que el equipo Del torneo anterior Claro Eso es lo que Apuntaba yo En el comentario final Que Digamos Es la sazón Que le falta A este equipo Que fuera un poquito Más ofensivo Pero claro ¿Qué está priorizando El entrenador? Es Ustedes recuerdan La famosa frase De Gabriel Chobaruy Uribe ¿No? Que Los equipos Se arman Desde el arquero ¿Sí? De atrás hacia adelante Correcto Entonces Muy importante Tener un buen arquero Que creo lo tenemos No No tengo temor Que al equivocarme Tenemos un arquero Capaz Y creo que Va a sacar los resultados De hecho Solo ha recibido Dos goles Y cinco partidos La media es muy buena ¿Cierto? Después Está En el que el equipo No le hagan goles Y Intentar hacer Goles Tiene seis goles En cinco compromisos O sea Está Un poquito por encima De un gol por partido Pero Eso no es suficiente Porque por ejemplo Huila Ha marcado ocho goles También hay otro equipo Que ha marcado ocho goles Pero por ejemplo Ha recibido siete Que es Barranquilla Y Y así Si usted se pone a ver Llaneros Ha marcado siete Ha recibido tres Entonces Cartagena es seis Y ha recibido tres Magdalena Que es el próximo Rugal Ha marcado siete Ha recibido cinco Es decir Que Hay un equilibrio Se marcan goles Pero se le Se le marcan también Muy pocos Claro Y además Otro tema Que también Tenemos que hablar Y es en lo que Está sucediendo En el día a día Del equipo Barranuevo está Poco a poco Encontrando el equipo Le está dando oportunidad A casi todos Por conclusión Creo que De los pocos Que no ha jugado Es el arquero Suplente Agudelo Pero han estado Muchos Incluso Luis Zúñiga Que no venía actuando Fíjense Ya lleva dos partidos Hoy comenzó Como titular También hoy lo vimos A Fabricio Moreno Primera vez que actúa Fabricio Moreno Teniendo Opciones interesantes Allí como Función De apoyo En cuanto a Juego ofensivo Y defensivo También está apareciendo Más seguido Walter Gómez Le dio descanso A Cristian Álvarez A Jopito Que seguramente Para el próximo partido Va a estar listo Hubo un golpe Recordemos También En Robaldo Que tiene una lesión Y va a tener que recuperarse Y bueno Esa es otra De las opciones Que tenemos Para marcar goles Ahora Tarea Cuando Encuentre Su verdadero nivel Pues seguramente Va a ser también Una cota importante Entonces Hay que tener calma Hay que Hay que asumir esto Con el día a día Con mucha tranquilidad Hay que ir partido a partido Y ojalá que la gente Pues entienda Que Esto es Un proceso Es que no es fácil Ascender Es que miren Todos los interesados Que están en ascender Está Cartagena Está Llaneros Está Magdalena Está Quindío Y además Como se han armado Los equipos Sí Por supuesto Entonces Y ya uno Entiende que la categoría También Más adelante Seguramente También va a tener descenso Porque Hacia eso Se va a proyectar En algún momento Entonces Hay que estar preparados También para No volver a esa categoría Ojalá ascender Y no volver Y tener una buena inversión En cuanto a nómina Y sobre todo Cultivar Las bases Es que es muy importante Fíjense lo que También está haciendo El equipo Con las divisiones Menores Ahora también Está pendiente De la Liga femenina El equipo volvió También con el patrocino De Raf Que es Si no es Rafael Rodríguez Si no estoy mal Que es las empresas Del que estaba patrocinando Al equipo Como tal Entonces me parece Importante Que todo este proceso Pues lo sigamos Acompañando Como tal Nosotros Como periodistas Señor Hablando del equipo Femenino Ya que usted lo toca Curiosamente Mañana Va a jugar En ese mismo estadio A las 4 de la tarde Es decir El Cúcuta Jugó dos partidos El femenino Y el masculino En ese mismo estadio El fin de semana Y va a jugar Ante Inter Fútbol Club Antes Cortulua Por la fecha De la Liga De Play femenina También a puerta cerrada ¿No? También Si Si señor Si Mientras No se arregle El tema De los baños Y el estadio Pues No vamos A tener la oportunidad De contar Con Con Gente En el estadio Del famoso Colosso de Lleras General Aquí también Veo a la gente Opinando Dando su opinión Acerca de lo que Estamos hablando Voy a subir un poco Para ver toda la La gente Que está comentando Porque oiga Es mucha gente En su opinión Vean Por ejemplo Bueno Primero saludar A Cheo Cristiano La buena y la mala No importa Aquí podemos Entregar esas opiniones Vamos A los que piensan Negativo A los que piensan Positivamente No hay problema Vea Cheo Cristiano Nos saluda desde Chinaco Tan sintonía Vamos a ganar Pedro Mojica Jauregui Dice Bueno Yo me escribí Para el marcador Sé que ganamos 1 a 0 Mi Cúcuta Le pegó Al marcador Pedro Mojica Jauregui Miguel Orlando Mora Fernández Dice Un jugador como Lucas Es una persona No grata Para la hinchada De glorioso Cúcuta Recordemos que muchos niños Ven a su equipo Que se vaya de aquí Necesitamos jugadores Que den testimonio También C-A-M-A Cama Dice ¿Qué hizo Lucas? Nicolás Omaña Vamos mi glorioso Cúcuta Deportivo Bravo Hernán Gelbes Excelente Dice Lucas Ellis También vamos glorioso Igual que Anderson Duarte Wilson Pedraza Dice Johnson De pronto ganamos este partido Es verdad que vamos de líderes hoy Pero la verdad sea dicha No sé a qué jugamos Regular, regular el juego Se ganó Pero qué paridera Bueno Jugando mal o bien Lo cierto es que se le dice A Barrio Nuevo Que hoy va líder Y lleva 13 puntos También José Gabriel Jaime Sortí Dice Muy bien Miblemente glorioso Cúcuta Deportivo James Rodríguez No El jugador de fútbol Para que la gente No comience A pensar Quien es Déjame Rodríguez También dice Dios los bendiga Mi Cúcuta Motilones Calle 30 Avenida 11 Desde España Alentándolos Mejía dice Dejen tanta crítica El equipo es uno solo Y los verdaderos hinchas Somos más Por aquí también tenemos A José Gabriel Jaime Sortís El fútbol es pasión Y ese último partido Que se jugó Aquí en Bogotá Contra Fortaleza El Cúcuta Jugó mejor que hoy Pero perdió Y entonces También José Gabriel Jaime Jortín Dice Iván Quintero Duarte Dice Falta un volante de marca Que acompaña a Díaz Parra se cansa mucho Y Juan Uribe Díaz Dice Saludos de Pereira Amigos Gracias glorioso Qué bien que se mejoró El equipo Bueno Ahí van poco a poco De todos Bien los conceptos De la gente Que nos acompaña Que escriben Y que nos acompaña Plateístas De nosotros Ahí en Los Modrones TV Y en Soy Rojinegro Vamos llegando Vamos llegando entonces Al final De esta transmisión Próximo partido El lunes 4 de marzo Ya en marzo El 4 Cúcuta local Frente a Unión Magdalena Seguramente ya con público Y en ese mes de marzo Va a tener tres partidos Leo Se vino el agua Si va a salir a comprar el pan Y la leche Lleve Paraguas Porque se vino el agua Aquí en Bogotá Si señor Justamente Iba Por pan Leche y bocadillo También Bueno Esperemos entonces Bueno 4 Entonces nos vamos a volver A escuchar Ravijingo Otra cosa Antes de dar ese dato Leo Corrijo Al Huila le han marcado Dos goles La primera fecha El Quindío Cristian Mina Y Alexis Hernán Marcaron En contra del Huila En ese 2 a 1 Que ganó el conjunto Del Quindío Pero Por los temas que hubo En ese partido El Huila ganó 3 por 0 Entonces el Cúcuta y Huila Ambos tienen la valla menos vencida Con dos anotaciones Y Ya hablando del próximo compromiso Del Cúcuta Deportivo Es decir que no tendría 8 goles Y no tendría 5 goles Tendría 5 No, 6 goles Porque marcó 1 El Huila 6 goles 6 goles a favor Y Tendría 2 en contra La misma cantidad que el Cúcuta De hecho Si le dieron los 3 3 goles Como tal Si Si el O sea Si le dieron los Como le dieron los 3 goles Tiene 8 goles a favor Pero en realidad Solo marcó 1 Entonces serían 6 goles a favor 2 en contra Igual que el Cúcuta Exactamente Pero tendría 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 Un partido menos Si tendría no 12 puntos Sino 9 Entonces el Cúcuta estaría a 4 puntos Realmente El mejor equipo Por puntos ganados en cancha Es el Cúcuta Deportivo Así gane Huila En esta En esta fecha Porque como digo Perdió un partido El Cúcuta No ha perdido Y además que está invicto No ha perdido Está invicto Sí Correcto Y el próximo partido El Cúcuta Deportivo Entonces Lunes 4 de marzo 4 de la tarde En el Estadio General Santander Perfecto Una semana larga Para trabajar el equipo Para trabajar en la parte ofensiva Para que Federico Barrio Nuevo Encuentre Esa nómina Que le permita Pues hacer más goles Ante un Difícil Unión Magdalena Que también Es un equipo Muy 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 Correlón Con mucha Verticalidad Es un equipo Que ataca mucho Y vamos a ver Entonces Cómo sale ese compromiso Leo Sí señor Entonces lunes 4 de marzo A las 4 de la tarde El lunes Cúcuta Cerro Local Frente a Unión Magdalena Estaremos pendientes Seguramente También los hinchas Porque Se vienen los abonos Ya que Cúcuta va a jugar Ese 4 de marzo En su estadio Luego también El sábado 16 de marzo Frente a Bogotá A las 4 Y el domingo 24 de marzo También en casa Frente a Real Santander Así que a todos Muchas gracias Por acompañarnos Acá en En Los Motones TV Y en Soy Rojinegro En lo que ha sido La victoria De Cúcuta Deportivo La cuarta en el campeonato Por la quinta fecha Del torneo de ascenso Cuarta victoria De Cúcuta Fue 1-0 Sobre el 8 de marzo En Palmira Gracias John Cini Buen resto de tarde Un abrazo Leo Muchas gracias Por la invitación Y como siempre Pues estar pendiente Del equipo Sangre y luto El Rojinegro Siempre 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 Estamos pendientes Gracias Emilio Bueno Claro que sí Muchas gracias A todos ustedes Compañeros A los seguidores También Por estar con nosotros Feliz resto de tarde Vikingo Pásenla bien Y por supuesto Hidrátese Para luego La comunicación Con Australia Hasta pronto Claro que sí Un abrazo Grande Leo Johnson Y gracias a todos Nos escuchamos En el próximo compromiso 4 de marzo Cúcuta Unión Magdalena Chao 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 chao